Los asistentes, es para nosotros un orgullo contar con todos ustedes y en este aniversario patrio, más que nunca. Vamos a participar de un simposio de LSA muy completo y como les había anunciado el doctor Bacareza, podemos mantenernos en contacto a través del chat de preguntas y respuestas. La coordinación general va a estar a cargo del doctor Manuel Mosquera junto con el doctor Cristian Fuentes. Muchas gracias a todos por su participación. Bienvenidos. Buenas noches. Bueno, pues buenas noches de nuevo a todos. Primero que todo agradecer a la Sociedad Boliviana de Ortopedia, a Abamed, por esta invitación. Me siento muy honrado de estar aquí y más en este día de la independencia boliviana. Hoy tenemos un panel de expertos extraordinarios, personas que tienen muchísimo experiencia y recorrido en ligamento cruzado anterior y también tenemos lo que está de moda y es tener gente joven, ya experimentada, con muy sólidos, con mucho conocimiento, como Alex y como Francisco. Así es de que, como tenemos varias conferencias, si Cristian me lo permite, pues quisiéramos iniciar con el doctor Rodrigo Maestro, que nos va a hablar de la elección de injertos entre HTH y semitendinoso. O si hay alguno más, bienvenido. Rodrigo. Adelante. No te oímos. El micrófono, Rodrigo. Ahí estoy. Ahora sí, te escuchamos. ¿Están con la pantalla también? Sí. Sí, perfecto. ¿Se ve bien ahí? Bueno, buenas noches. Muchas gracias a la Asociación Boliviana por esta invitación. Bueno, y a Federico Bacareza, el secretario académico, fue el que me conectó. La verdad que es un placer estar en este simposio del ligamento cruzado anterior, con tan buenos amigos y científicamente muy sólidos, como está Alex, David, bueno, Germán, Francisco y, bueno, doctor Mosquera ahí en la moderación del simposio. Bueno, mi nombre es Rodrigo Maestro, soy Paz Presidente de la Asociación Argentina de Artroscopía, actual Vicepresidente de SLAR y también estoy en el Comité de Rodillas de Misacos. El tema que me dieron es elección de injertos, HTH, que significa hueso tendón, hueso rotuliano, versus isquiotibiales. Así que eso va a ser la charla. Para empezar, quiero mostrar este State of the Art, publicado de Misacos en el año 2018, donde habla de injertos y dice que los 80, obviamente el gol estándar fue el HTH rotuliano, ya en el 82 empezaron con los isquiotibiales y actualmente hay, a nivel mundial, el 63% de los médicos usan isquiotibiales, el 26% HTH rotuliano y un 11% halográfico. Y también lo que dice este trabajo es que cada cirujano tiene que estar familiarizado con todos los injertos, poder utilizarlos y, según cada paciente, indicar qué injerto utilizar. Esta es la primera frase que quiero decir a partir de esta charla, vamos a empezar a ver un poquito más en detalle. Me gustaría mostrar un par de tips en la toma de injertos de nuestro grupo. Por ejemplo, en el HTH rotuliano lo que hacemos es, para tomar el taco de rótula, ponemos la rodilla en extensión completa con la mano izquierda y el pulgar, subimos la piel y bajamos la rótula, así la rótula nos queda en la incisión que hacemos longitudinal. Hacemos la toma de hueso de la rótula con micro sierra y luego lo ponemos en 90 grados y sacamos el resto del tendón tibial como es de costumbre. Nos gusta sacar 10 centímetros de diámetro, 2 centímetros de largo en rótula que luego lo vamos a poner en fémur y 2 centímetros y medio en tibia que luego lo vamos a dejar en tibia. Y como ven, al hacer esta maniobra, nuestra cicatriz es muy pequeña, ahí la pueden ver cómo queda la cicatriz de ese paciente que es un HTH y estamos con la pinza de la mano izquierda poniéndole en el agujero de la rótula para que vean todo lo que nos ahorramos de piel y si lo comparamos con un isquiotibial vemos que no es muy diferente una incisión con la otra y en la foto de la izquierda eso es lo que estamos marcando. Estamos marcando con el palpador el agujero de la toma de injerto en la rótula y es la incisión que nos queda muy pequeña. Con respecto, y bueno, una vez que lo tenemos en el campo, hacemos mucho hincapié con el tema de estar siempre fijado el injerto al campo o al camisolín del cirujano o al camisolín de la instrumentadora para que no tengamos ningún inconveniente de caída del injerto. Con respecto a los isquiotibiales, un par de fotitos para ver cómo lo hacemos habitualmente hacemos una incisión de un centímetro y medio aproximadamente de piel y celular subcutáneo luego palpamos los tendones con el dedo índice, con un bisturí hoja 11 hacemos una pequeña incisión de un centímetro paralela al tendón, luego una tijera, abrimos esa incisión y con una pinza rescatadora tomamos los dos injertos, ahí lo estamos viendo, el semil tenderoso recto interno y luego hacemos es un arrancamiento distal de tendón para ganarle por lo menos dos centímetros, dos centímetros y medio en la longitud. Ahí lo vemos como lo arrancamos, los dividimos y luego los hagamos con stripper como se hace habitualmente. No los suturamos, eso lo hacemos después cuando lo tenemos en la mesa. Una vez que ya los tenemos en la mesa y se hace la limpieza del tendón y se suturan los dos índices y siempre los tendones, hasta que hacemos los túneles y los volvemos a colocar, tanto el HTH como los hijos tibiales, lo ponemos en una solución fisiológica estéril con vancomicina. Esto lo hacemos hace más de 10 años, luego de un protocolo que hicimos para evitar infecciones y ligamentos usados anteriores. Otra cosa que hacemos con los hijos tibiales es que casi nunca lo hacemos cuádruple, sino lo hacemos quíntuple o séxtuple. Siempre tratamos de ganarle diámetro al injerto y tratamos de cortar y tirar la menor cantidad posible. Un trajo que les recomiendo en la revista Artroscopía es de Federico Spikerman, a donde él muestra el injerto quíntuple o séxtuple y muchísima biografía al respecto para que ustedes tengan si les interesa el tema. Un poco mi cabeza cambió con esto hace unos años cuando vino Tobias Jung, un médico alemán, el jefe de rodillas del HLT de Berlín y cuando hice un injertivial clásico cuádruple, corté lo que restaba y lo tiré y él me dijo que eso es imposible, en Alemania no tienen nada de injerto, que ellos lo hacen séxtuple y usan solamente semitendinoso. Ahí fue cuando empecé a investigar, a ver un poquito y viendo algunos estudios, este es en perros, pero viendo estudios también en pacientes, se dice que aunque quede 5 a 10 milímetros del injerto en el túnel es suficiente, por eso empecé a trabajar el injerto quíntuple o séxtuple. Bueno, una vez que ya quería mostrar un poquito los tips ahí de la toma de injertos, quería mostrar el primer trabajo donde ya digo que no hay mucha diferencia de un injerto del otro, pero que mundialmente se usa más el isquiotibial, vamos a hablar un poquito de biografía. Vamos a hablar un poquito de biografía. Este es un trabajo del 2006, del Spore Medicine, un trabajo muy importante de un grupo japonés donde comparan tendón rotuliano con isquiotibiales y la verdad que no ven diferencias importantes entre un tendón y el otro con respecto a rupturas. Sí, un dolor patelar inicial en el grupo de los HTH. Este otro trabajo, a ver que justo me está tapando el año, ahí está, no, no. Este trabajo que es de 2011, también comparan con un follow-up de 9 años, eso es interesante, tendón rotuliano con HTH. Tampoco hay diferencias importantes, significativas entre un tendón y el otro, excepto ese dolor anterior que generalmente es inicial los primeros, el primer año, el segundo año y después desaparece. Nosotros hicimos un trabajo en el Club Boca Junior de fútbol con el doctor Batista y evaluamos retrospectivamente 10 años a los pacientes operados de ligamento usado anterior profesionales, tanto mujeres como varones, eso es importante hacerle diferencia. Y los evaluamos con un follow-up promedio de 55 meses y tuvimos reducturas en el grupo de cementerio interno de 28%, muy alto, contra un 5,88% de tendón rotuliano. A partir de ese momento, en el 2009, empezamos a hacer HTH a todos nuestros jugadores profesionales, fútbol, rugby, tanto sean mujeres como varón. También hablando de la biografía, hay un trabajo del 2010, donde habla que atletas que tienen HTH retornan al deporte antes que los isquiotibiales, por un tema de flexores de las piernas, y en un nivel más alto versus los isquiotibiales. Sabemos que recuperar el isquiotibial es un poco difícil en el profesional y cuando uno hace todas las pruebas para la alta, siempre esas pruebas de isquiotibiales dan mal y uno tiene que retrasar la vuelta al deporte. Hay infinidad de trabajos que comparan el rendón con el otro, estos son los más importantes que encontré, el metanálisis de Spindler y el de Motadi, de Canadá, muy interesantes los trabajos, y donde hablan que los pacientes operados con HTH tienen mejor estabilidad, pero ese dolor que todo el mundo habla los primeros años. Pincevsky lo que hizo fue comparar el tema de cambios degenerativos, lo mismo que Keyes, y encontraron que en el HTH tienen más cambios degenerativos en artrosis con respecto al futuro, con respecto al isquiotibial. Y Keyes lo que dijo que era un 62% contra un 33% de HTH con isquiotibiales. O sea que acá estamos que mejor estabilidad de HTH, pero tenemos el dolor anterior y también un poco más cambios con respecto a la artrosis. Por otro lado, tenemos estos dos grupos grandes, este de Suecia, que evaluó 13.000 cruzados, y el otro de Noruega, que evaluó 12.600 cruzados, uno desde 2013 y el otro de 2012, y donde habla que hay más re-rupturas en los pacientes con isquiotibiales con respecto al HTH. Este otro trabajo del 2015, también del grupo de Noruega, ahí ven como 14.000 cirugías, y ven la diferencia, hay 10.000 isquiotibiales y 3.800 HTH tendón rotuliano, y las revisiones de los dos años dio más alta la revisión en el isquiotibial, de 1.5 a 5.5, con respecto al HTH rotuliano, que es solamente un 0,7%. Pero a pesar de esto, la mayoría de los cirujanos hacen más isquiotibiales que HTH. Este es un trabajo muy interesante del 2016, donde evalúan 17 meta-análisis, donde comparan HTH versus isquiotibiales, y hablan que mejor estabilidad en el tendón rotuliano, aunque también habla del dolor anterior, y algunos pacientes con algún déficit de extensión que es más grande en el HTH que en los isquiotibiales. A la vez, los isquiotibiales tienen algún déficit de flexión. Pero volvemos a la primer trabajo que mostré cuando empecé mi charla. Lo que dicen los estudios, que hay que tomar caso por caso, y de acuerdo a cada paciente, indicarle el tendón, el injerto. Este otro trabajo del 2019, que habla de complicaciones, un grupo francés, la verdad que lo puse, está publicado en el Sport Medicine, pero habla de 39% de complicaciones y 28% de revisión en los dos años, cifras muy altas, por lo menos, ¿no? Y bueno, tanto las complicaciones como las revisiones es más en los isquiotibiales que en el tendón rotuliano. El tendón rotuliano, el típico dolor patelar, y un caso que pone en estos 958 casos, que es más frecuente la ruptura contralateral en el paciente operado con tendón rotuliano. No sé, me va en el típico. Este es un trabajo del 2014 por un grupo grande, está, bueno, Bush Josef y Brian Cole, de Rush Hospital, y compararon, creo que 52 grupos de Sport Medicine en la NFL, e interrogaron qué injertos ellos usaban. El 99% usaban Autograph, coincide con nuestro grupo que preferimos autólogos en pacientes deportistas jóvenes. El 86% usaba HTH, coincide con nosotros que preferimos el HTH para estos pacientes. Bueno, este es el 2014, hablaba del 67% de portal antelomedial. Yo creo que eso habrá cambiado actualmente. Nosotros, obviamente, lo hacemos desde 2009 con portal antelomedial en posiciones anatómicas. Bueno, banda simple, el 99%, eso creo que ya no hay mucha discusión. Hasta Freddy Fu ya bajó su porcentaje de doble banda con simple banda. Para estos pacientes, una simple banda con un buen grosor es suficiente. Se hablaba que solamente la mitad va a haber alta los seis meses. Eso yo creo que es un tema en discusión. Vamos a ver la charla del doctor Ochoa en ese sentido. Nosotros no vamos a ir alta nunca antes de los ocho meses después del paciente, obviamente, ¿no? Y, bueno, 64% hablaban que no usaban brace. Los americanos son de usar bastante brace. Habitualmente nosotros no usamos brace ni rodillera. Simplemente unas muletas por dolor los primeros siete a diez días. Entonces, un poquito para ir cerrando ya la charla. Creo que estamos bien con el tiempo. Nuestra conducta en pacientes menores de 12 años con respecto a injertos. Hacemos tengas extrafisiarias y preferimos usar un halo y el halo pedimos un sementendinoso. Si tiene paciente más de 12 años, hay que evaluar el potencial de crecimiento o lo hacemos, pasamos las dos fisis con túneles verticales o lo hacemos extrafisario en fémur y en ese caso usamos isquiotibeles autólogos. Si el paciente ya está cerca del cierre de la fisis, preferimos usar el tendón rotuliano, pacientes jóvenes deportistas. Si tiene más de 30, hasta los 40 o 45, preferimos usar isquiotibeles autólogos. Después de los 40 o 45, según la actividad, según paciente, preferimos usar halo y ahí nos gusta el tibel anterior doble. Esto está claro que es igual para ambos sexos y depende de cada paciente. Esto es una cosa general que estoy colocando. Para llevar a casa, pienso que el injerto se debe adecuar al paciente. Hay que tomar en cuenta la edad del paciente, la actividad física del paciente, la expectativa, hablar de los pros, los contras, los problemas del tendón rotuliano, los problemas de isquiotibiales, ver antecedentes de cirugías previas, de desgarros, muchos desgarros de isquiotibial, algún problema de tenditis rotuliana, ver el físico del paciente, también es importante. Nosotros preferimos usar un diámetro mínimo de 8 de las mujeres y 9 de los hombres, hablando de los isquiotibiales y el HTH, obviamente. Por eso es importante hacerlo quíntuple o séstuple cuando se puede. No hay diferencias respecto a la red ruptura en el HTH versus isquiotibiales en todos los trabajos que estamos viendo, salvo que en fútbol, rugby y profesionales en nuestras manos tenemos mejor evolución, o sea, menos re-rupturas en tendón rotuliano que isquiotibiales. Es muy importante saber toma de injertos, de todos los injertos, de isquiotibiales, de cuadricipital, de HTH, manejar todos los injertos por si tenemos alguna complicación en la cirugía, poder manejar otro injerto. Y sabemos que el éxito de un ligamento usado anterior no es solamente el injerto, depende de la posición, depende del injerto, de la fijación de ese injerto y obviamente de la rehabilitación. Muchas gracias, creo que ahora termino mi presentación. Voy a sacar la pantalla. No sé si quiere hacer una pregunta o dejamos para el final, ¿no? Para el final, sí, para el final. Excelente, excelente, Rodrigo. Cristian, ¿presentas al siguiente? Claro que sí. Sí, tenemos el gusto de tener al doctor David Figueroa con nosotros, el SPAS President de SLAR y nos dará el tema de evolución de LCA hasta nuestros días. Buenas noches. Por favor, David, adelante. ¿Se ve la pantalla bien? Sí. Perfecto. Bueno, primero agradecer a la sociedad boliviana y felicitarlos en su día. Un honor nuevamente estar presente con ustedes y con estos grandes amigos de Latinoamérica y compartir con las nuevas generaciones, especialmente con Alex y con Francisco, mi hijo. Vamos a ver distintas visiones de generaciones distintas, lo cual es muy interesante. Esos son mi disclosure y la clínica alemana. Y voy a hacer una corta revisión de cómo ha cambiado o cómo está cambiando el paradigma de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Esta sin duda que es una lesión frecuente en el deporte con una incidencia importante, pero que sigue teniendo complicaciones, sigue teniendo comorbilidades. Hay pacientes que siguen con inestabilidad y un grupo de pacientes todavía no está conforme, especialmente con los retornos deportivos. Podemos también decir de que un porcentaje de estos pacientes en el tiempo llegan a tener artrosis de rodilla, lo cual hasta ahora no ha sido solucionado por ninguna de las técnicas actuales. Muchos de estos factores que están relacionados con la biología, los desequilibrios, los déficits musculares, la morbilidad, la inestabilidad persistente o la rerotura, tienen que ver con factores que nosotros, de alguna manera, tomamos decisión y que van a influir necesariamente en el resultado final de esta reconstrucción. La selección del injerto, como dijo Rodrigo, y lo habló muy bien, la posición del túnel, los ángulos de fijación, la tensión que damos al injerto, la preservación de tejidos nativos y otras lesiones concomitantes son factores que van, de una u otra manera, a influir en el resultado final de esto. Y esto es lo que ha hecho de que vaya cambiando paradigmas en relación a la reconstrucción. Fíjense en que el año 1836 ya Weber hablaba de dos bandas funcionales. En el año 82 se hacía cirugía abierta para reconstruir dos bandas. Después, a fines de los 90, recién se habla de las posiciones anatómicas del ligamento cruzado anterior, que lo toma después Freddy Fue y lo desarrolla y lo evoluciona de una manera espectacular, con mucha demostración de imágenes, anatomía, etc. Finalmente, otros como Wu hacen statement como que la reconstrucción del ligamento cruzado anterior con una banda no mejoraría la inestabilidad rotacional, cambiando desde ya algunos sentidos que tenía inicialmente esta cirugía. Ustedes ven cómo ha sido el cambio en lo particular en mi grupo. Yo comencé el año 90 a hacer cirugías transtibiales, esencialmente con hueso tendón-hueso, y eso duró 10 años. Era la moda, era lo que se hacía en esa época. De ahí cambiamos a transtibiales, pero esencialmente con semi-tendinosos brasilis. De ahí adoptamos la técnica anatómica alrededor del año 2007-2008, y ya en 2009 prácticamente estábamos operando todo con portal anatómico, primero con medial portal, que nos resultó bastante más anatómico, pero con una serie de problemas que tuvimos en el camino, y hoy día, hasta la fecha, usamos una técnica outside-in, que me parece en mis manos por lo menos la más adecuada para realizar una reconstrucción de cruzado hoy día. La forma de llegar con el sistema outside-in a lograr un footpin adecuado y de poder cambiarlo en forma inmediata, si no estamos de acuerdo, es con mucho menos consecuencias ni morbilidad que lo que se hacía en la foto que ustedes ven a la izquierda, la reconstrucción de ligamentos cruzados con hueso tendón-hueso. En ese paciente bilateral al mismo tiempo, imagínense la morbilidad que ocasiona eso en una rodilla. Así ha sido el cambio desde trans-tibial y nos hemos movido hoy día con el concepto anatómico. Pasamos por las dos bandas, como dijo Rodrigo, pero fue más bien una moda que no dio los resultados esperables, porque dos bandas era doble problema, doble costo y doble revisión, sin un beneficio real para el paciente después de la cirugía. Hoy día, como les digo, nosotros usamos esencialmente estos sistemas de retrodrill y buscando la posición anatómica. Pero aún no tenemos la solución ni la clave para evitar la artrosis de rodilla. No sabemos si esta reconstrucción más anatómica va realmente a evitar el problema de artrosis futura. Ahora, ¿por qué todos estos cambios en buscar una cirugía distinta? Primero, por todas las complicaciones. Segundo, porque sabemos que injertos puestos en posiciones no anatómicas van a fallar. Probablemente ustedes ven este estudio del 2010. 112, 112 revisiones del ligamento que usaba anterior. 88, el injerto puesto en posición no anatómica. De manera que el mensaje de buscar la anatomía sí tiene un sentido, especialmente buscando esto, evitar la falla del injerto. Ustedes ven que en la mayoría de los estudios hoy día todavía el error técnico y de estos errores técnicos, la mala posición del túnel sigue siendo la mayor causa de fallas del injerto. Otros problemas que se presentan al momento de la cirugía, el ancho de la inserción, distinto para distintos pacientes, mujeres, hombres son distintas, la forma de la escotadura, la localización del túnel femoral y tibial. Ya hemos visto montones de webinar y seminarios en que se le dice a los médicos que coloquen donde ellos podrían el footpin, todos lo ponen en una posición distinta. De modo que ubicar la anatomía tampoco es fácil. La estabilidad rotacional de la rodilla no es fácil de evaluar, ni siquiera con el pivot shift. La selección del injerto, como dijo Rodrigo, es un tema ampliamente discutido y que todavía no tiene una solución a pesar de que todos los injertos parecieran ser buenos o no tan malos. Y también juega una función importante le da al paciente la expectativa del paciente y la función que quiere tener ese paciente. Lo que les decía respecto a la anatomía, Lubovitch presenta una visión realizada en distintos estudios cadavéricos de la anatomía, Bernan y Herter presentan otra, Freddy Fu presenta otra más tridimensional. ¿Cuál es la anatomía verdadera? La verdad varía de paciente a paciente. Este concepto hoy día de reconstrucción individualizada, del ligamento pulsado anterior que quiero transmitir, se basa en cuatro principios fundamentales ya discutidos desde el año 2013 y después el año 2016. Primero, restaurar ojalá ambas bandas funcionales, pero aunque sea con una. Segundo, el injerto necesita ser puesto anatómicamente para eso. Tercero, debe tensionarse la banda de acuerdo al patrón original de tensión, no sobre tensionar ni sub-tensionar. Y lo más importante, personalizar la cirugía para cada paciente. ¿Qué significa esto? Esto permite individualizar la cirugía para cada paciente, teniendo en cuenta una selección adecuada de injerto, viendo la anatomía, el estilo de vida del paciente, las preferencias y actividades del paciente, que van a potenciar un resultado más exitoso. De esta manera, nosotros como cirujanos, tenemos que estar cómodos con una variedad de tipos de injertos, con una variedad de técnicas quirúrgicas, para llegar a practicar esta cirugía individualizada. Es un poco el concepto que se transmitió en un momento para la cirugía patelofemoral a la carta, pero comprendiendo aquí más bien al paciente como el centro del problema. Restaurar ambas bandas funcionales, hoy día está claro de que la doble banda no es mejor que la banda simple. Hay suficiente evidencia que ha determinado la efectividad muy relativa a la reconstrucción de doble banda versus la de una sola banda. De manera que todos aquellos que hacemos banda única, banda simple, podemos estar tranquilos de que lo estamos haciendo bien y vamos a restaurar la funcionalidad de ambas bandas con una. Hoy día, una banda anatómica es mejor que una banda tradicional. Y una banda anatómica es al menos igual que dos bandas anatómicas. De modo que, ¿para qué hacer doble banda? Ahora, ¿qué dice Freddy Fuglia? Que hace entre un 5 y un 10% de doble banda nomás. Dice que uno deberá hacer dos bandas cuando hay una inserción tibial, un footprint mayor de 14 milímetros, o una escotadora intercondilar mayor de 14 milímetros, en ausencia de otras lesiones ligamentosas, en ausencia de cambios de artrósicos y con fisis ojalá cerrada. El injerto ya habló suficiente, Rodrigo Maestro, de modo que no voy a tocar mucho esto del injerto. Hay distintos tiempos de incorporación y cicatrización para cada injerto. Es uno de los factores de los cuales el cirujano tiene control y tiene que no solamente tener el control, sino que adecuarlo a cada paciente. Ya sabemos las opciones y las propiedades biomecánicas, todas sobrepasan el valor necesario para biomecánicamente actuar en la rodilla. Y este injerto deberá ser individualizado para el paciente por factores como el género, la edad, el nivel de actividad, los exámenes preoperatorios, cirugías anteriores, la expectativa y otras necesidades y demandas como el empleo. Esto parece muy engorroso, pero es muy fácil de leer. Primero, uno debe ir a informarle al paciente. La tasa informada de falla y de revisión del injerto. Por ejemplo, se sabe que hay una revisión más alta con autoinjertos en comparación con aloinjertos e injertos sintéticos, aunque la tasa de revisión entre aloinjertos depende de los métodos de procesamientos y preparación. Eso está más o menos claro. Entre los autoinjertos, el injerto isquitibial muestra una tasa de revisión mayor que el tendón rotuliano, aunque los resultados hoy día siguen siendo controvertidos. En pacientes jóvenes debiéramos evitar el uso de un aloinjerto, ya que está claro que hay una tasa de revisión y de ruptura mucho más alta que en el autoinjerto. El uso de tendón rotuliano también debiera evitarse en pacientes de edad avanzada y con poca fuerza muscular. Y en relación a la actividad del paciente, en pacientes muy activos, en general debiera evitarse también el uso de aloinjertos, ya que se informa también tasa de revisión mayor que con los autos injertos. Y en pacientes con deporte de contacto, pivoteo y de alta necesidad en general, nosotros también recomendamos el hueso tendón hueso debido a su alta resistencia y rigidez y a la incorporación más rápida del injerto con una fijación más sólida en forma inmediata. Y en cuanto a las complicaciones, en aquellos pacientes que se tienen que estrictamente arrodillar mujeres con bajo nivel de actividad, ojalá evitar el uso de hueso tendón hueso para reducir el riesgo de dolor anterior de rodillas. En pacientes con astrosis, evitar el uso de hueso tendón hueso, ya que hay mayor riesgo de astrosis con hueso tendón hueso, y en pacientes con alto riesgo de infección, evitar el uso de los isquiotibiales, ya que hay también una tasa significativamente mayor de infección en isquiotibiales que con hueso tendón hueso. Esos son datos que los cirujanos deberíamos manejar al momento de la toma de decisiones. En cuanto a la tensión del injerto, no es fácil. El resultado se puede deteriorar con una tensión excesiva. La tensión, los estándares 20 a 30 grados, flexión de 20 a 40 newtons, pero cuando uno está tirando el injerto, no sabe esencialmente si está entre los 20 a los 40 newtons. Yo particularmente no uso ningún medidor en este minuto, más que mi propia percepción. Sabemos que la tensión inicial excesiva en el momento de la reconstrucción puede potencialmente traer efectos nocivos en la superficie articular, lo que puede llevar a degeneración del cartílago. Así que, ojo con esto, no es fácil medirlo, estoy de acuerdo, pero hay que tener cuidado con eso. Finalmente, personalizar la cirugía en forma individual, de acuerdo a la actividad, la edad, el deporte y las expectativas del paciente. De modo que esta cirugía individualizada ha cambiado los paradigmas desde la transtibial, la antiremedial, outside in. Y hoy día, yo lo que propongo esencialmente es que hay diferentes pacientes, hay diferentes cirugías y que el futuro probablemente está en personalizar la cirugía para cada paciente, no solamente en relación al injerto, sino que a la fijación, a la atención, al tipo de injerto, al momento de la cirugía y al beneficio que va a obtener el paciente finalmente. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Creo que ha sido un panorama increíble lo que nos ha dado David y vamos a hacer las preguntas después. Quiero invitar al doctor Alex Weisman. Querido Alex, vamos a pedirte que nos des el tema de reimplantar el LCA y cuándo. Es un tema súper interesante, pero seguro tendrá las indicaciones. Entonces, Alex, te dejo los micrófonos y la pantalla para que nos des el tema. Súper, muchas gracias, Cristian. ¿Se ve ahí la presentación? Bien, súper. Sí, señor, perfecto. Muchas gracias. Muy agradecido por la invitación a mis queridos amigos, Fernando, Cristian. Y bueno, también muy emocionado por estar en este momento tan importante para ustedes como país. Voy a conversarles sobre la reparación del ligamento cruzado anterior. Ahí están mis conflictos de intereses. Y los objetivos de esta charla son aclarar el concepto de reparación del ligamento cruzado anterior, enunciar los principios en la indicación de este procedimiento, mostrar las distintas técnicas de reparación disponibles y revisar los resultados reportados en la literatura con estas técnicas. Bueno, la reparación del ligamento cruzado anterior data de hace mucho tiempo. Sabemos que la rotura del ligamento cruzado anterior es una patología frecuente y que la mayoría de las veces va a requerir de una cirugía para recuperar la estabilidad articular. De hecho, las primeras técnicas descritas fueron realizadas hace más de 100 años. La primera reparación documentada del ligamento cruzado anterior fue en 1895. Y la primera reconstrucción del ligamento cruzado anterior que fue hecha con semitendinoso y un material de seda fue en 1903. En la época, en la década de los 70 y de los 80, la reparación abierta del ligamento cruzado anterior era el gold standard, pero lamentablemente exhibía una tasa de falla muy alta, era un 53% de falla a los 5 años postoperatorios. Por lo tanto, ya en los 80 se empezó a popularizar las técnicas de reconstrucción y se fueron abandonando estas técnicas de reparación del ligamento cruzado anterior. Entonces, ¿por qué volver a reparar los ligamentos cruzados anteriores hoy si ya, entre comillas, esto fue un fracaso? Más aún, el doctor Figueroa y el doctor Maestu ya nos mostraron en sus estupendas charlas que las reconstrucciones del ligamento cruzado anterior son cirugías muy exitosas. Por ejemplo, acá hay una revisión reciente en 232 pacientes con casi 4 años de seguimiento en promedio que mostraron un retorno al deporte en un 87% de los deportistas en un promedio de 10 meses. Un 89% de estos deportistas retornó al nivel previo de conferencia con una satisfacción de un 85,4% después de la cirugía y un 98,1% de los encuestados realizarían la cirugía de nuevo. O sea, es un procedimiento muy exitoso. La tasa de rerotura puede llegar, eso sí, hasta un 11,9% a 10 años pero así todo es una cirugía muy exitosa. Entonces, ¿por qué con estos fantásticos números está devuelta este tema de la reparación del ligamento cruzado anterior? Bueno, la reconstrucción del ligamento cruzado anterior no es del todo perfecta. Existe morbilidad del sitio donante cuando usamos autoinjectos. Por ejemplo, ahí se ve una radiografía con una fractura de patela que está descrita hasta en un 1% de las cosechas de injerto de huesos del non-hueso. Pueden haber complicaciones con los túneles. Hay déficits de rango articular o déficits proprioceptivos que pueden persistir permanentemente en el tiempo. Atrofias musculares de difícil recuperación. Una recuperación muy lenta, sobre todo para el retorno a los deportes. Y también una mayor dificultad para la revisión, sobre todo cuando hay hardware como tornillos metálicos, pins transfixiantes metálicos, que pueden también dificultar una posible revisión. Actualmente, se dispone de algunas herramientas que no existían en la década de los 70 y de los 80 que también han hecho un poco más atractivo esto de volver a reparar los ligamentos. Hoy en día tenemos resonancia magnética, es mucho más fácil reconocer la rotura y el tipo de rotura. Existen también membranas biológicas, dispositivos especializados de fijación, mucho más firmes que lo que había hace 40 años. Y también hay técnicas mínimamente invasivas. Esas reparaciones que se hacían en el año 70 eran cirugía abierta de rodillera, una tremenda agresión para la rodilla. De hecho, en ese gráfico que ustedes ven ahí a la derecha abajo, se puede ver cómo en los últimos 5 años ha habido una explosión en el aumento de publicaciones en torno específicamente a este tema de la reparación del ligamento cruzado anterior, que durante muchos años estuvo más bien silente en el mundo científico. Entonces vamos un poco al concepto. Lo primero es no confundir una reparación del ligamento con una aumentación, que es con injerto. O sea, la aumentación es cuando tenemos un remanente, ¿no es cierto?, por ejemplo un haz que persiste y que se, entre comillas, refuerza con un injerto. La reparación es la sutura o reinserción directa del ligamento roto. Y esto puede ser aumentado biológicamente, por ejemplo, con una microfractura del surco intercondilio, con una membrana, qué sé yo, de alguna proteína, con el PRP, aunque les adelanto que el PRP no ha demostrado clínicamente tener algún beneficio en la reparación del ligamento cruzante anterior, etc. Y estructuralmente, esto también puede ser aumentado, por ejemplo, utilizando un internal brace, que lo vamos a mencionar un poco más adelante en la charla, o con estabilizadores dinámicos intraligamentarios. También lo vamos a ir aclarando. Entonces, la verdad es que la clasificación de las roturas completas del ligamento cruzante anterior ya fueron descritas hace mucho tiempo, inicialmente por Sherman, en una publicación del año 91, que fue el primero en clasificar estas roturas e identificar también que las abulciones proximales son aquellas que tienen el mejor pronóstico. Con el advenimiento de la resonancia magnética y estudios más modernos, se fueron mejorando estas clasificaciones y hoy tenemos esta clasificación del grupo de Diffeliche, que clasifica las roturas completas en tipo 1, 2, 3, 4 o 5, dependiendo de la localización de la rotura. Lo trascendente es que las roturas tipo 1, que son las abulsiones femorales, y que afectan el 10% más proximal del ligamento, son las que tienen el mejor potencial de reparación. Sería la principal indicación de estas técnicas de reparación. Y si ustedes ven en ese gráfico a la derecha con colores, esas barras de colores, lo que dice este gráfico es que las dos barras de la derecha son pacientes mayores de 35 años y las dos barras de la izquierda son pacientes menores de 35 años. Y el color verde muestra las roturas tipo 1, o sea, las que serían potencialmente aptas de una reparación. Y en el grupo mayores de 35 años corresponde un 23% de todas las roturas. Pero en el grupo de menores de 35 años, la barra verde, ustedes ven que es chiquitita, es solo un 8%. Por lo tanto, en general, los pacientes candidatos a hacer una reparación, que son las roturas tipo 1, y que son habitualmente pacientes jóvenes, serían solamente un 8% de los pacientes con rotura del ligamento cruzado anterior los candidatos a esta técnica. Dentro de las indicaciones, ya mencionábamos que las roturas o abulsiones proximales son las que presentan el mayor éxito de cicatrización con una técnica de reparación versus las distales. Es importante también que, por lo menos lo que se promueve en la literatura, es que debiera ser en lesiones agudas hasta 21 días después de la rotura. Después, el potencial de cicatrización tendría a bajar. Debe haber también suficiente largo del remanente para lograr reinsertarlo en la pared lateral del surco intercondilio, como se ve en el video que está corriendo ahí a mano derecha. Tiene que haber una adecuada calidad del tejido para soportar las suturas, y los mejores resultados se han descrito en esqueleto inmaduro, claro, tienen un potencial biológico superior. Y en lesiones aisladas del ligamento cruzado anterior, la verdad es que yo hice una búsqueda sobre lesiones multiligamentarias asociadas a reparación del ligamento cruzado anterior y no encontré ningún artículo en la literatura, así que no hay mucha experiencia al respecto. Respecto a los principios quirúrgicos, lo primero es evaluar y proteger el remanente del ligamento cruzado anterior roto. A veces somos un poco fervorosos con el chéiber y podríamos dañar estas fibras remanentes, hay que protegerlas. Hay que suturar el remanente con suturas no absorbibles. Se recomienda pasar estas suturas con una pinza tipo scorpion o otro pasador de sutura, por ejemplo, una suturlaz o una cola de chancho, estas que se ocupan de una artroscopía de hombro, lo que ustedes, digamos, tengan disponible en pabellón. Se realizan dos a tres pasadas de sutura en cada as, tanto en el anteromedial como en el posterolateral. Y se debe realizar una fijación sólida a la pared lateral mediante anclas, sweep locks, que es ese tornillo de bioteonésis que se ve en la foto, botones corticales o alguna otra técnica de pull-out. Podría, por ejemplo, incluso usarse una grapa o un tornillo AO en la cortical. Hay que potenciar la respuesta de cicatrización local mediante microfracturas, como se ve en la foto ahí superior, ¿no es cierto?, esas microperforaciones en el surco. Se puede hacer también un shaving de la pared para estimular el sangramiento local o el uso de adjuvantes biológicos, aunque les comentaba que el PRP, por lo menos en la que está publicado, no ha demostrado su prioridad respecto, por ejemplo, a una microfractura. La fijación femoral debe ser anatómica, tal como nos mostraba el doctor Figueroa en su charla. Esto es importante para la funcionalidad del ligamento y proteger la reparación con un internal o con un external brace. Con external brace me refiero a una rodillera, algún tipo de protección externa, o con el internal brace, que es esta sutura de alta resistencia, este tape, que protege mientras cicatriza el ligamento. Existen cuatro técnicas principales descritas de reparación del ligamento cruzado anterior. Uno es la estabilización dinámica intraligamentaria, dos es la cicatrización en puente o bridge-enhanced, que también se llama BEAR, por la sigla BEAR, el internal brace o la reparación con una ancla primaria. Todos estos estudios tienen seguimientos cortos, y vamos a ir evaluando uno a uno. Esta es la técnica de estabilización dinámica intraligamentaria. Utiliza un implante tibial que tiene un anclaje en resorte. Ahí vemos cómo se pasan suturas al ligamento y se repara. Se hace un socket en la tibia y se coloca este implante que tiene un resorte en su interior. Ahí lo están atornillando en la tibia, en ese socket. Se pasa una guía a través de este implante, se pasa una aguja a través del fémur en el footprint femoral, y esta aguja que actúa a modo de pasador, se utiliza para pasar las suturas y para pasar el implante que va a proteger la reparación, que también es un estilo botón con una sutura no absorbible. Y finalmente va amarrado a este dispositivo tibial con el resorte que permite un desplazamiento de 8 milímetros y va protegiendo, en el fondo, la reparación del ligamento en todo el rango articular. Es una técnica interesante, con muy buenos resultados funcionales en la literatura, pero que ha tenido una tasa de falla significativa de 15% a 3 años. Y peor aún, en deportistas de alto rendimiento, donde podría ser más atractiva esta técnica, son los que tienen mayor tasa de falla. Y el problema, además, es que muchos de los pacientes se quejan de un hardware sintomático y requieren retiro de implante en un 50% de los casos. Por lo tanto, no ha sido una técnica tan popular. Está esta otra técnica, que es la técnica de Bayer, que utiliza este puente de tejido de una membrana de proteína bovina, a la cual se le agregan 10 ml de sangre del paciente, se sutura el ligamento cruzado anterior con esta membrana entre medio, y se fija con botones corticales, tibiales y femorales. La técnica Bayer. Esta técnica es una técnica que aún está en desarrollo. El estudio más importante respecto de la autora Martha Murray, con 100 pacientes, en los cuales 65 se utilizó esta técnica, versus 35 con reconstrucción de ligamento clásica, con autoinjecto de semitendinosos gracilis, con dos años de seguimiento. Este es un estudio que fue publicado hace pocos meses, recién. Y los resultados funcionales hasta ahora son similares. Hay una menor pérdida de fuerza disquetibial en el grupo Bayer, obviamente porque no se usó injerto de semitendinosos gracilis, pero la tasa de rerotura es de un 6% en las reconstrucciones del ligamento cruzado anterior, versus 14% en el Bayer. O sea, igual tienen una tasa significativamente de rerotura mayor. Y acá hay una foto que les puse de una resonancia magnética de un paciente que tiene 24 meses de seguimiento con esta técnica, y ustedes ven que el ligamento igual no se ve del todo normal. Se ve continuo, pero no se ve un ligamento del todo normal. La otra técnica es la reparación del ligamento cruzado anterior usando un tightrope más un internal brace. Esta es mi técnica de elección. Lo que se hace es que se fija la parte femoral con un botón cortical de loop ajustable, se coloca en la tibia un sweep lock para fijar el internal brace, ahí estamos pasando las suturas que se usaron para reparar el ligamento a través del botón, y un fiber tape, que es esta cinta de alta resistencia que va colgada en el loop ajustable. Entonces ahí ustedes ven como artroscópicamente uno pasa toda la sutura, y después uno tracciona el loop ajustable, y el loop lo que hace es tensar el internal brace, que va a ir a proteger la reparación. Se pasa con esta aguja guía el internal brace hacia la tibia, ahí ven como se está tensando y protegiendo, y se fija en la tibia con un sweep lock, como están viendo ahí en la imagen. Los resultados de esta técnica, lo ha descrito Gordon McKay, que es el padre del internal brace, en 68 pacientes, con un año de seguimiento muy poquito, pero mostró buenos resultados funcionales con una tasa de reintervención de un 6% y solo una falla, que fue las 18 semanas post-op en un deportista. Las otras fallas fueron por lesión meniscal, osteocondral patelar o artrofibrosis, que son anexas al ligamento. Esta es la última técnica que les quiero mostrar, que es una reparación con anclas, más un internal brace, que promueve Greg Di Felice con su grupo. Primero hace una técnica artroscópica tipo BUNEL, a través de ambos haces del ligamento que usan anterior, como se veía en el esquema, y después, ahí está pasándolo con esta pinza Scorpion, y después se fija con anclas, o en este caso con sweep locks, que es lo que ocupa él, ahí está machando justo en donde va el footprint del as anteromedial y posterolateral. Ahí vemos cómo está cargando las suturas de reparación de cada as en un sweep lock, ahí está reparando el as anteromedial, y después vamos a ver cómo coloca también un sweep lock en el footprint del as posterolateral. Ahí lo está colocando. Y finalmente esto se refuerza con un internal brace de la misma manera que lo vimos en el video previo. La experiencia que está publicada justamente del grupo Di Felice fue en 56 pacientes, 27 con internal brace y 29 sin internal brace. Y este estudio viene a reforzar la importancia de, si ustedes hacen una reparación del ligamento de usan anterior, que lo refuercen con internal brace, ya que él vio buenos resultados funcionales en un 89% de los casos, pero una tasa de falla de casi el doble en aquellos casos en que no se reforzó con internal brace. Respecto a la rehabilitación, hay diferentes protocolos. Los protocolos descritos más agresivos son con la estabilización dinámica interligamentaria, pero la mayoría de estos protocolos utilizan una rodillera, un brace postoperatorio, entre 0 a 40 grados las primeras dos semanas, después 0 a 90 de las semanas 2 a 6, con carga parcial desde las 2 a 4 semanas, una rodillera específica para ligamento cruzado anterior desde las 6 a 12 semanas, ya autorizan el running entre 10 a 12 semanas y el retorno deportivo, la mayoría de las publicaciones es a los 6 meses. Dentro de los resultados, los resultados funcionales con estas técnicas son muy exitosos, similares a lo que son las reconstrucciones del ligamento cruzado anterior, con una alta satisfacción de un 90% de los pacientes, pero con una rerotura que es hasta un 23,1%, una tasa de revisión casi de un 13%, reoperaciones no asociadas al ligamento cruzado anterior de un 18% en promedio, y esto en estudios de corto plazo, por lo tanto igual, ¿qué pueda pasar a largo plazo? A mí al menos me preocupa un poco. La resonancia magnética existe poca experiencia porque no hay mucho seguimiento de estos pacientes, pero se ha visto que pueden verse señales de alta intensidad en ligamentos reparados hasta más de 12 meses post-op. Los factores de riesgo de malos resultados para una falla de la reparación son edad menor de 24 años, un tecner preoperatorio mayor de 5, es decir, ya que jueguen fútbol o tenis, deportistas de alto rendimiento, roturas que no sean proximales, es decir, de la zona media del ligamento cruzado anterior, disrupciones de la vaina sinovial, cirugías abiertas, o laxitudes post-operatorias mayores a 2 milímetros al comparar con el lado sano. Podemos decir entonces, en resumen, que existe un rol para la reparación del ligamento cruzado anterior en pacientes específicos, aquellos que tienen roturas o abulsiones proximales, agudas, menos de 21 días, y idealmente en esqueleto inmaduro. El uso del internal brace y de la aumentación biológica es mandatorio para lograr los mejores resultados en una reparación. Tenemos beneficios teóricos que son atractivos en estas reparaciones del ligamento como una mejor propriocepción, menor morbilidad, menor daño condral y una recuperación más rápida, pero esto todavía es más bien teórico. Y en definitiva, la sobrevida de la reconstrucción del ligamento es mayor que la de la reparación al corto y mediano plazo. La reparación del ligamento cruzado anterior tiene mayor tasa de reoperaciones, no hay ninguna duda al respecto, y eso uno al paciente debiera decírselo si va a plantear una técnica de este tipo. A la fecha no existe evidencia suficiente para la indicación rutinaria de este procedimiento. Debiéramos seleccionar muy bien a nuestros pacientes para este tipo de técnicas. Y pienso que, como todo en nuestra especialidad, va evolucionando y es posible que en el futuro pensemos en las roturas del ligamento cruzado anterior tal como hoy pensamos en las roturas meniscales. Así como en todos los congresos hoy vemos SAVE de meniscos, reparemos estas roturas complejas, probablemente en el futuro también hablaremos del SAVE del ligamento cruzante, o DICL. Muchas gracias. Excelente, Alex. Excelente tema. De acuerdo al programa, continúa la conferencia del doctor Germán Ochoa. Fernando, para que la pongas. Sí, la voy a compartir en este momento. Aclarando que el doctor Ochoa, lamentablemente, tuvo que salir de viaje. Se fue a un lugar donde el internet no es muy estable, pero tuvo la gentileza de mandarnos la presentación grabada. Así que la voy a poner a continuación. ¿Se ve la presentación? Sí. Ah, ya, perfecto. Seguimos. No hay audio. No hay audio. ¿Se escucha? No. Se escucha, pero muy bajito. Ya, voy a poner al máximo el volumen. Me dicen si se escucha, por favor. Muchísimas gracias por la invitación. Sí. Es un tema que ha sido fascinante para nosotros, como es el retorno deportivo por reconstrucción del ligamento cruzado anterior, lo que estamos haciendo y cuál es el enfoque que tenemos al respecto. El problema con el ligamento cruzado anterior no es que todo el mundo lo opera, porque todos lo pueden operar muy bien. Pareciera que el problema, se centra, es en que no todos los que operan el ligamento cruzado anterior lo monitorizan de manera adecuada. Una pregunta es si realmente todo lo que hace en reconstrucción del ligamento cruzado anterior es un seguimiento y monitoreo juicioso de la rehabilitación, si todos conocemos de manera detallada y juiciosa las diferentes fases de integración biológica. y por sobre todo, si todos estamos atentos con respecto a autorizar el retorno deportivo, tratando de evitar un accidente como el que están viendo a la derecha en una caída aparatosa, a destiempo, en hiperextensión y una falla. El tema es tan elemental que se convierte casi que en una responsabilidad médica y social. y el ejercicio médico responsable de autorizar un retorno deportivo es conocer los diferentes detalles de este, que el retorno sea seguro, sea eficaz y sobre todo que se mantenga en el tiempo. Una cosa es ¿qué es retornar para un deportista profesional? como en el caso que vemos a la derecha y es simplemente la capacidad que tiene un deportista de recuperar su nivel previo que tenía antes de lesionarse en términos de intensidad, frecuencia, duración y ausencia de los síntomas. Para alguien de la población general como este gordito, un paciente del común diría yo, es que se le autoriza hacer actividades deportivas sin mayor restricción y sin pensar de que le operaron las rodillas. Todos conocemos con mucha claridad los resultados y el desenlace del ligamento que usaba anterior dependen o es multifactorial. Sin duda, una técnica quirúrgica sofisticada, adecuada, con una muy buena indicación es importante, pero pareciera que la rehabilitación biológica coherente es tan importante para que permita un retorno deportivo seguro, exitoso, eficaz y que permanezca en el tiempo. Nosotros no tenemos realmente mayores dificultades con la población general. Tenemos, igual que la literatura, muy buenos resultados, cerca del 93% con los resultados en diferentes publicaciones. Insisto, los deportistas ocasionales de los de baja demanda, y una de las razones de que tenemos tan buenos resultados y éxitos es que estos deportistas ocasionales o de fin de semana modifican de manera fácil su actividad deportiva, incluso tienen una alta decepción y no retornan a deportes de pivote y de posición. El problema no es en esa población en general, el problema que tenemos es en otra población, tres poblaciones específicamente, que son los niños, los adolescentes, las mujeres, sin duda ninguna, son un dolor de cabeza en este tema por su alto porcentaje de recidiva y los deportistas de alto rendimiento. Miren ustedes que podemos en la literatura obtener porcentajes de fracasos que podrían llegar hasta el 45% de las reconstrucciones del ligamento cruzado anterior. en este estudio del Cordasco del Hospital por Special Surgery que es muy interesante, es muy concreto que los deportistas jóvenes tienen un altísimo riesgo de una nueva lesión después de la reconstrucción y esto lleva casi que a un 15% de análisis. Tienen la predisposición de lesionarse la misma rodilla en un 7% y la punta lateral casi que en el 8%. Y es obvio que esa inmadurez psicomotriz asociada a un retorno deportivo precoz en los infantes tiene una altísima posibilidad de fracaso tras la reconstrucción del ligamento cruzado anterior porque es una población que su facilitación neuromuscular proprioceptiva es deficiente y hace que tengan mayor predisposición a la falla. En la aprobación femenina miren ustedes el porcentaje es muy alto casi el 35% de falla o de retorno deportivo y es que los déficits biomecánicos a nivel de las caderas del valgo asimétrico asimétrico funcional constitucional es un factor predisponente al fracaso después de la reconstrucción de la sanidad. Tanto es así que el Instituto Román ya está subiendo que se compere incluso hasta dos años se interrogan por qué no esperan el tiempo suficiente para que esos déficits biomecánicos se resuelvan ya que tienen un altísimo riesgo. ¿Y qué decir de los deportistas profesionales en este análisis de Améndola del 2018 donde aparece una población muy alta de deportistas profesionales con respecto al retorno? Pues sí el retorno es fantástico el 93% y con un promedio relativamente aceptable en el tiempo del retorno 311 días pero miren ustedes con detalle que también hay altísimo porcentaje de residiva en la lesión de ligamento que usaba anterior postretorno deportivo. La biografía es supremamente fértil está inundada de papers pero hace un par de años que revisamos con mucho juicio encontramos casi 1.358 publicaciones pero todas con muy poca evidencia cada artículo propone su gode estándar de qué es lo que hay y lo que hay que hacer. Siempre aviso mucho el tema del doctor Harder porque es un metanálisis de 49 estudios donde el 24% de esos estudios no reportan en el momento exacto del retorno deportivo postreconstrucción el 90% de estos estudios fallan en los criterios objetivos del retorno deportivo no hay una evidencia plus hay que ser muy cuidadoso leer con cuidado toda esa cantidad de publicaciones que existen en la literatura. No hay un consenso seguro con respecto a la reconstrucción del ligamento que usaba anterior miren ustedes que hace 3 años esta sociedad Eroticum Society juntaron 100 especialistas en deporte todos deberían tener como mínimo 10 años de experiencia y miren ustedes que la mitad de los participantes de este proceso dijeron que el retorno a la actividad debería ser 6 meses el otro 50% entre 9 y 12 meses la experiencia en Nueva York es que el promedio del retorno tiene tiempo en meses para deportivos de fútbol americano el 10.8 para deportivos de soja en 10 meses el basquetbol femenino 11.8 el basquetbol masculino 11.8 con un retorno deportivo en porcentaje relativamente testable pero miren que yo no veo por ninguna parte los famosos 6 meses de retorno a la actividad deportiva y en la tabla de riesgos tenemos que estudiar de manera detallada y juiciosa lo que se llama la combinación incompatible si el paciente es mayor de 20 años y es un paciente sano tiene un 15% de opción de posibilidad de lesionarse nuevamente ligamente o su sano interior pero si es menor de 20 años miren que ese porcentaje sube hasta el 23% pero si es una mujer menor de 20 años que realiza deportes de piboteo de impacto de punición el riesgo es enorme de falla casi que el 35% y esto lo han documentado en este análisis sistemático de un análisis de punición los criterios de retorno al deporte post reconstrucción de ligamentos que usan anterior son múltiples la edad y el sexo tenemos que tener la presencia los análisis biomecánicos la integración biológica del injerto que utilicemos pero sin duda los test funcionales y la parte psicológica son fundamentales esto casi que es una ecuación logarítmica supremamente compleja para poder definir cuándo autorizar o no un retorno a la actividad cuándo es el momento más oportuno y juicioso y responsable para devolver al paciente o al deportista la actividad y la respuesta es elemental debe ser cuando los factores que predisputieron los factores predisponentes para la lesión hayan sido superados y por supuesto cuando la integración biológica del injerto esté asegurada pero por encima de lo anterior lo más importante es que los análisis biomecánicos o los test funcionales actuales objetivos sean con una calificación adecuada esa es la razón por la cual hoy por hoy en el 2020 seguimos insistiendo en que solo lo que se puede medir y cuantificar es susceptible de mejorar y es allí donde tiene mucho valor los test funcionarios creo que es importante aclarar que la alta médica es diferente al retorno a la competencia que tenemos que aclarar la alta médica consiste por lo menos en la institución donde yo trabajo es cuando uno autoriza al deportista a iniciar trabajos de campo y eso usualmente es entre el sexto y el octavo mes por superatorio pero después de la alta médica todavía hay un camino largo por recorrer y es el camino de la readaptación deportiva que hoy por hoy es fundamental para poder terminar entre el décimo o el décimo mes o el tiempo que sea necesario iniciar competencia sin restricción o sea o sea que no es tan elemental que salga de fisioterapia a la competencia hay un camino largo todavía por recorrer sería muy fácil y elemental que una resonancia nuclear magnética nos autorizara con una hipercaptación del injerto pero eso no es confiable la resonancia nuclear magnética convencional está claramente establecida en la literatura que no es confiable sino hasta después de los 24 meses y no hemos sido los ortopedistas los que hemos llamado la atención en esto los mismos imaginólogos hablan con claridad en este estudio en esta tradición sistemática del año pasado de que todavía faltan unos marcadores adicionales para poder comprometerse y decir que realmente esa hipercaptación que estamos viendo en año realmente es la integración el doctor Farrer en su experiencia siempre dice que si la resonancia nuclear magnética estándar es un sistema suficiente para documentarse integración biológica la respuesta es que no hay que buscar otros métodos siempre la pregunta es ¿cuándo los deportistas van a retornar al nivel previo que tenían prevencional? nosotros hicimos un ejercicio en nuestra institución con base en que no hay reportes claros que definan el tiempo de retorno a la actividad como si fuera antes de lesionarse logramos recoger 19 futbolistas operados entre esas fechas 2012-2018 y analizamos la primera la segunda y la tercera temporada después de la reconstrucción y encontramos cosas muy simpáticas estos posoperatorios son los jugadores deportistas que menos participan en las comunidades federadas o de liga no son generalmente inicialistas viven en la banca durante mucho tiempo les encanta estar transitando por el departamento médico son turistas habituales del departamento médico son esa la población que más lesiones musculares encontramos más virosis respiratoria son los más torpes con respecto a marcar al rival tienen más faltas y la razón es sencilla es porque todavía permanecen los déficits biomecánicos y la coordinación neuromusculatoria y positiva permanece siendo deficiente por eso yo no entiendo cuál es el afán cuál es las ganas de precipitar el retorno a la actividad deportiva si solo y exclusivamente se consigue el nivel previo a la lesión y no en todos después de la tercera temporada de la educación lógicamente en la lista del deportivo caliente es clara en esta revisión sistemática también reciente de que entre menos entrenamientos se hagan menos actividades se hagan menos sesiones se hagan de entrenamiento es mucho más alto el porcentaje de falla es una corte muy grande supramente grande que revisaron durante 16 años postreposición de ligamento que usaba anterior y palabras más palabras menos entre más se prepara uno y más tiempo espera mejor que va comienza a haber un enfoque una tendencia a darle mucha importancia a las evaluaciones funcionales biomecánicas y es por eso que hoy por hoy todo lo que usted sea objetivo medible reproducible y que pueda seguirse en el tiempo desfundamental el tiempo horario el tiempo calendario no debe ser un criterio de análisis para el retorno de la actividad de los niños nosotros estamos activando la lista de chequeos para iniciar los test funcionales musculares y biomecánicos no antes del noveno mes pero no lo hacemos por capricho sino que la literatura es muy clara que el riesgo de regresión va disminuyendo notoriamente con el tiempo y esa es el noveno mes donde la curva de riesgo va cayendo y es debido que comenzamos a activar nuestro sistema de alarmas por decirlo de alguna manera y comenzar a pensar en el alta médica no es suficiente como dice el instituto Rodman el concepto del cirujano porque el porcentaje de error puede subir por el 40% la lista de chequeo no me voy a detener en esto todos lo conocen una vez el paciente ha completado su noveno mes estos operator no activamos la lista tiene que tener la parte química definida no puede tener hematrosis ni infusión debe estar estable el técnico muscular con respecto a la cual no aceptamos diferencias mayores de 1.5 centímetros el incadence debe ser bien calificado y cuando los test psicológicos y sobre todo se haya resuelto la quinesofobia es donde activamos el FMS que es lo primero y más elemental que es evaluar la condición muscular de un deportista o de un paciente que ha sido operado en el diagnóstico anterior si ustedes ven a la derecha la espalda tiene que estar completamente recta el core tiene que estar completo la vasculación de la pelvis no puede ser como en el lado de la izquierda una vez tenemos el FMS bien calificado no como en el caso de la izquierda miren los talones mirando el techo miren el control de la derecha como se debe hacer una vez el FMS se ha corregido es cuando realmente comenzamos a hacer los ecosanales quiero mostrarles este caso de un muchacho muy joven de 23 años con 10 meses de posoperatorio donde se hizo una reconstrucción convencional para la división del ligamento cruzado anterior pero simultáneamente se hizo una reconstrucción de la esquina posterior lateral este es el FMS si el FMS no sale adelante pues no se puede pasar a la siguiente opción de análisis biomecánico paciente que francamente no está todavía calificado tiene un porcentaje de grasa excesivo para su tal y su edad todavía la condición de simetrías no la consigue miren ustedes que un ejercicio tan elemental como este el paciente no tiene capacidad de control del tronco y miren este core y miren como casi que se caen porque no tiene control muscular si esto no se resuelve no se puede pasar a la fase de redactación deportiva no está apto todavía una vez si se consigue es allí donde se utiliza la plataforma digital el T-Force haciendo los test biomecánicos correspondientes a los test musculares con un enfoque muy exhaustivo e importante por no decirlo drástico con respecto a la resistencia muscular a la fuerza el valvo constitucional o no de las rodillas cuando se cae en un salto la simetría en la caída de un salto vertical y el patrón de la carrera tenemos unos parámetros de análisis un jugador de fútbol o un deportista de alto rendimiento que no tenga más de 300 minutos de fuerza en los isquiotibiales no puede pasar a la siguiente fase de redactación deportiva las mujeres un poquito menos los niños un poquito menos pero como parámetro elemental debe tener 300 minutos de fuerza y esa resistencia en la fuerza se valora muy fácilmente con una software especial haciendo un isométrico de posteriores de los isquiotibiales y es un indicador de seguridad de retorno deportivo porque sin duda ninguna de los isquiotibiales son aquellos que protegen la plastia o la reconstrucción de los caminos nosotros lo mínimo que aspiramos es que en la plataforma de salto un futbolista lo haga en 53 centímetros si un jugador tiene un salto de 37 mal haríamos nosotros en autorizar un retorno deportivo si todavía no cumple con lo elemental además de las asimetrías tan enormes como en el caso en concreto de este jugador que tiene una muy mala calificación después de 10 meses de posoperatorio la rodilla derecha mire que salta 23.7 que es la no operada ahí no hay mayor río debería ser mejor pero digamos que no hay problema el problema está es en la izquierda miren ustedes solamente salta 14 centímetros pero miren todo el disbalance pérdico la llegada inadecuada de aterrizaje y como el valvo de la rodilla se exacerba entonces en este drop jump es muy fácil entender que el jugador está cargando todo sobre el lado derecho el lado sano y definitivamente las recomendaciones del biomecánico es que se debe continuar el trabajo de reeducación de reeducación deportiva porque no tiene todavía autorización esa decisión debe ser colegiada no es solamente el cirujano ni el papá sino que la sumatoria de las diferentes instituciones ha sido fantástico para nosotros la incorporación de los redactores deportivos que son fundamentales es algo interesante porque el drop jump como ustedes lo conocen es una de las cosas y unicamente es más importante es la mayor calificación y la calidad y el paciente se va en un barco dinámico pues no está apto todavía para iniciar la actividad de competencia yo considero que la evaluación biomecánica neuromuscular es fundamental se deben corregir todos los factores como en este caso biomecánicos estructurales que generaron la visión primaria si yo no corrijo eso tengo un altísimo riesgo de que vuelva nuevamente ese deportista a lesionarse corregir el aterrizaje es definitivamente importante la corrección del patrón de la caída miren ustedes que el 84% de la estructura del ligamento que usaba anterior o las residivas después de haberse operado es porque no se corrige el aterrizaje y no se corrige el barco dinámico cuando se llega como en este caso esa no corrección de factores biomecánicos sumados a un retorno precoz es una verdadera bomba de tiempo y supera el 30% de riesgo de volverse a lesionar como en el caso de este muche superior 4 sentidas de esa oportunidad de la gente de la persona una vez el check-in está aprobado el alta médica está lista y se dice la renaultación deportiva y esa plataforma de lanzamiento del campo debe ser escarronada gradual protesiva sin afasis sin ningún tipo de afán donde una renaultación sea coherente y sensata recordarles que no todos vuelven al mismo nivel solo los más fuertes mentalmente los mentalmente más calificados no son más allá del 35% los que retornan la reconstrucción del ligamento que usaba anterior y sus evaluaciones son fundamentales no hay duda pero el retorno deportivo va un poquito más allá que es la motivación personal la fortaleza psicológica la rehabilitación coherente esa es la razón por la cual hacemos un seguimiento continuo desde el mismo inicio de la visión a los deportistas o a los pacientes acompañándolos en todo el proceso con un énfasis especial en resolver el tema de la quinesofobia dándole mucha confianza y esa confianza en los deportistas profesionales es que se sientan tranquilos de que no se va a ver alterado su contrato laboral que aún se va a respetar su índole contractual y que no va a tener dificultades en el tema económico eso les da la tranquilidad suficiente para trabajar sin apanes sin precipitud al retorno cuando pues cuando esté listo todo cuando la integración biológica del injerto esté definida cuando los restrictores musculares estén bien calificados y que sea un retorno seguro y sostenible para llevar a la casa pues sugerirles de que la lista de chequeo no se activa desde el número mes porque cuando se activa el cuarto quinto o sexto mes se pueden filtrar y muchos deportistas o pacientes con buenas calificaciones pero que tienen un altísimo riesgo de recibir cuando se retorna a la actividad debe ser sin restricción ese es el muchacho 14 meses por su operator o sea 4 meses después de las evaluaciones biomecánicas que les mostré iniciales donde ya está en una fase bastante elevada de reanaptación deportiva es mandatorio insisto en corregir los factores predisponentes la reanaptación deportiva ese nuevo grupo que trabaja en reanaptación que son educadores físicos entrenados específicamente en el tema son fundamentales tener presente que el nivel previo a la lesión solo se consigue después de la tercera temporada o sea que para qué correr para qué afanarnos si van a estar en la banca si van a estar sin ningún tipo de motivación porque el técnico no va a contar con ellos hay que tomarse el tiempo suficiente para que cuando lleguen nuevamente lo hagan de manera adecuada y sin restricción sin duda ninguna la decisión del retorno a la actividad deportiva debe ser individualizada no es una receta de cocina para todos acordarles o recordarles o insistirles que el sistema de fijación llámese lobotón llámese a distancia llámese tornillos de interferencia que no tiene nada que ver no está correlacionado con el retorno de la competencia sin duda la literatura fortalece el tema de que es mucho mejor lo autólogo que lo literólogo y mucho más cuando se utiliza HTH o HQ los resultados son más rápidos y seguros no hay ninguna diferencia en el tema tecnológico usted puede utilizar huesos de los huesos bicicletiales o HQ o lo que sea no hay una diferencia significativa en la literatura pareciera ser que el estímulo biológico es el camino a seguir para que nos vaya mejor con nuestros deportistas con reconstrucción de ligamentos de un saldo anterior siempre termino este concepto de que el injerto de ligamentos de un saldo anterior no solamente debe reconstruir en la rodilla también debe ser reconstruido en el centro muchísimas gracias a todos por su gentileza por su tiempo les mando un fuerte abrazo a todos los amigos y espero que la discusión sea agradable para todos y un fuerte abrazo muchas gracias muy bien vamos a continuar con el último tema un tema súper importante y cuando cuando sucede cuando nos ha tocado tener una infección no sé creo que a todos nos ha tocado alguna vez es un desastre así que creo que es muy muy importante esta charla así que quiero invitar al doctor Francisco Figueroa a que nos dé este tema de infección en cirugía de LSA prevención y manejo por favor Francisco adelante no escuchamos el audio ahí sí ahora sí ahora sí hola buenas noches muchas gracias por la invitación así que estos son los lugares donde donde trabajo y nuestro fellow si alguien quiere postular entonces a modo de introducción es importante decir que la infección del ligamento cruzado anterior es una complicación infrecuente pero obviamente es grave y tiene sus complicaciones porque incluso con el mejor tratamiento posible hay riesgo de que el injerto falle desde que el paciente haga una atrofibrosis importante daño del cartillo del cartillo articular y también que tengamos que terminar removiendo el injerto la incidencia varía entre distintas series entre incidencias muy 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 bajas hasta 1,8 2% las series más altas y la verdad que lo más importante acá es el diagnóstico temprano y un tratamiento agresivo para poder evitar estas complicaciones futuras ahora el foco y acá me tomo un poco la libertad de darle una vuelta a esto la verdad que más que en el tratamiento que es bastante sencillo y lo voy a tocar de todas maneras la verdad que está mucho más en la prevención actualmente porque el caso ideal es no tener que enfrentar nunca la complicación y por tanto se considera en este momento que la prevención es mucho más importante que el tratamiento mismo que la verdad voy a tocar en el final pero es menos relevante por lo menos para mí y para la gran mayoría de los cirujanos por tanto vamos a hablar un poco de medidas generales de cómo prevenir de nuestra experiencia en la prevención y cómo hemos logrado prácticamente no tener infección en los últimos 5 años por tanto estamos casi vírgenes en experiencia en el último tiempo en tratamiento de infecciones vamos a correlacionar un poco esto con nuestra experiencia internacional y por último vamos a tocar el tratamiento también de la infección entonces partamos por el tabaco y acá es relevante el tabaco como un medio infeccioso en el fondo un aumentador de la infección y podemos ver que en distintas series que son grandes se ve que el tabaco o los fumadores en el fondo doblan en número de infecciones a los no fumadores y los estudios que no alcanzan a mostrar cosas significativas son principalmente por falta de N pero la verdad que la mayoría muestra que efectivamente el tabaco debe ser suspendido prevé la cirugía ahora la pregunta es cuánto tiempo la verdad que no hay claridad de eso respecto al usar antibióticos profilácticos endovenosos que es una práctica que nosotros hacemos prácticamente siempre y la mayoría de la gente la hace espero hay una revisión sistemática súper reciente también que muestra que en cirugía artroscópica sin profilaxia endovenosa también se dola el número de infecciones y no existe evidencia directa para el ligamento cruzado anterior pero se supone que si ya en una artroscopía simple se dola las infecciones una cirugía que requiere injerto túneles y más procedimientos obviamente también se aplica por tanto no hay duda de que hay antibióticos profilácticos siempre ahora la duda es cuánto tiempo y la verdad que no hay ninguna evidencia para indicarlos por más de 24 horas a pesar de que hay algunas estudios de tipo encuesta que muestran que hay por lo menos un 30% de cirujanos que caso a caso utilizan a veces más de 24 horas cuando se demoran mucho o cuando hacen también procedimientos asociados abiertos por ejemplo respecto a los drenajes que también es algo que antiguamente se usaban muy frecuentemente ahora se usa cada vez menos hay una revisión sistemática que ya tiene varios años y que es la más importante lejos que muestra que el drenaje no tiene ningún beneficio ni en contra ni a favor de las infecciones pero tampoco ayuda para que uno tenga menos aspiraciones por hemartrosis ya por tanto ni tampoco para disminuir complicaciones de la herida por tanto si no tiene efecto y es un cuerpo extraño en el fondo de la rodilla la verdad que obviamente no se recomienda usar drenaje en este minuto respecto a la elección del injerto y acá también es relevante porque estaba ya bastante demostrado que el autoinjerto semitendinoso gracilis tiene una tasa de infección muy alta en comparación con el con el HTH y el autoinjerto se encuentra entremedio por tanto la recomendación actual es que si uno quiere bajar la tasa de infección trata de usar el injerto hueso tendón hueso y esto se explica principalmente por la manipulación del injerto en el fondo el hueso tendón hueso es un injerto mucho más fácil de preparar más corto y que uno manipula las pastillas o si no manipula el tejido blando y ahora el problema es que nuestra casística el hueso tendón hueso no supera el 10% de los casos y eso obviamente es un problema para disminuir nuestras tasas de infecciones luego están las vías clínicas o protocolos en el fondo estandarizados y acá este estudio que es bien interesante muestra que un centro en Estados Unidos tuvo una tasa de infección altísima un año y hay un acumulado también muy alto y empezaron a identificar qué factores incidían esto y se dieron cuenta que las estadías largas incidían por ejemplo el uso de esterilización rápida en el fondo y de usar más cajas en el fondo operar más ligamentos cruzados al día de la cantidad de cajas disponibles por lo tanto tener que ir esterilizando durante el día aumentaba el número de infecciones y decidieron protocolizar para que todas estas cosas no pasaran y disminuyeron su tasa de infecciones a 0% después de haber tenido un acumulado de casi 2% durante varios años por lo tanto también muy interesante y muy fácil de aplicar otros estudios muestran el uso de antibióticos en la solución de antroscopía y este dejó el más importante de esos que habla de la gente amicina específicamente ya con la cual se bajó la tasa de infección de un 2,2% un 0,2% o sea 10 veces sin reportar toxicidad en ese minuto pero con un efecto en el cartílago a largo plazo ya más desconocido que también podría ser una posibilidad ahora la gente amicina no va a mucha ganar usarla porque uno sabe que es medio tóxico ahora en nuestra experiencia nosotros como grupo publicamos este estudio hace ya varios años respecto a la experiencia que teníamos con el uso de injerto cuádruple de discutibles y tuvimos una incidencia de 0,45% y no encontramos ningún factor epidemiológico relacionado con la infección ahora el problema es que en 2012 Bob Magnussen publicó este estudio donde mostró que en el fondo los injertos menor de 8 milímetros se rompían más por tanto tuvimos que cambiar esta forma de preparar el injerto para poder manejar este problema y no tener nunca un injerto menor a 8 milímetros y así como cambiamos a injertos quíntuples o sextuples donde publicamos esta experiencia y es cosa de observar los diagramas y uno se da cuenta inmediatamente que esto implica mayor manipulación y mayor tiempo de preparación por tanto en el fondo tocábamos más el injerto y nos demorábamos más en prepararlo también y al principio en nuestra experiencia temprana de esto lo que nos pasó fue esto que la tasa de infección aumentó y hubo un año que fue bien duro en infecciones y la verdad que le podíamos echar la culpa a mucha gente pero lo más probable que haya sido el cambio de preparación lo que nos haya llevado a esa tasa de infección por suerte nos encontramos con el doctor Monjao en Colombia en el año 2015 y él presentó este estudio que mostraba que el uso de ancomicina como solución para bañar el injerto disminuía la tasa de infección a prácticamente cero y fuimos viendo la literatura hacia atrás y vimos que ya había sido publicado por Christopher Bertullo de Australia en dos estudios subsecuentes donde ya llevaba él 1300 pacientes en ese minuto con ninguna infección después de también haber tenido una tasa de infección bastante alta cercana al 2% por tanto nos sentimos que habíamos descubierto la luz y desde ese minuto hasta hoy en día mantenemos estos injertos quíntuple o sextuple en el fondo tratando de buscar los diámetros más grandes posibles y usando siempre ancomicina la solución que usamos esta que es la que está descrita en los papers originales en el fondo que es de 500mg a 100mg de oro fisiológico se puede usar como una gasa o como una compresa nosotros usamos compresa porque es más sencillo y el injerto o sea la compresa se baña en la solución se estruja y después se cubre en el fondo esta compresa el injerto se cubre en esta compresa húmeda publicamos nuestra experiencia la cual fue muy positiva y pasamos también de como vi como mostré previamente esa tasa muy mala de infecciones a una tasa cero no tuvimos nunca más de una infección y desde octubre del 2015 que empezamos con esto nunca más hemos tenido que lidiar con esta complicación y al mismo tiempo desde que se publicó nuestro estudio se publicaron varios estudios más todos con cero infecciones ya lo que es bastante remarcable y solo este estudio específicamente mostró una infección y que sería la primera en 7.839 pacientes o sea en el fondo claramente una medida súper exitosa ya desgraciadamente ellos no publicaron información específica del CAFI este era un estudio que no era solo en inquietud y vales sino que también comprendía todos los tipos de injertos y también procedimientos asociados tanto extraarticulares abiertos como interarticulares pero igual en este estudio específicamente el riesgo se redujo 10 veces tampoco no se puede hablar de que no sea exitoso por un solo caso de infección biomecánicamente también se empezó a estudiar y la verdad que ya se ha visto que al menos en tiempo cero es biomecánicamente seguro pero el problema es que a pesar de toda esta información todavía no se usa tanto y por ejemplo esta encuesta en el registro sueco mostró que solo un 8% lo usaba de regla por lo menos es dudoso o extraño porque la gente no lo está usando por tanto respecto a la prevención si queremos disminuir al máximo las infecciones lo que hay que hacer finalmente es hacer que el paciente deje de fumar usar siempre la acción antibiótica endovenosa por lo menos 24 horas usar ojalá si es que se puede injerto hueso o no un hueso porque en el fondo la preparación implica menos o menos manipulación mantener un orden y protocolizar como vimos las vías clínicas son instantáneamente disminuye el riesgo de infección y obviamente tratar de no operar más ligamentos cruzados que las cajas que uno tiene disponible ese día para evitar usar la esterilización rápida y obviamente lo que nosotros recomendamos más es el uso de ancomicina siempre en injertos semirendinoso gracilis y más aún si es que uno va a manipular más en injertos como en un injerto con quíntuple o sexuple ahora respecto al manejo el diagnóstico es relativamente sencillo en el fondo son pacientes que inicialmente parten con una buena evolución después de una cirugía ligada en todo lo anterior y entre la segunda y primera segunda semana por operatoria inician dolor y disminución del rango de movilidad y aquí es donde hay que tener un bajo umbral para hacer una trocentesis o sea si uno ya ve que está con disminución de la movilidad y empezó con dolor y la verdad que tiene derrame hay que es mejor pegar de más que de menos y obviamente siempre tomar parámetros inflamatorios también de HES PCR para monitorizar el tratamiento ya los criterios de diagnósticos del líquido articular siguen siendo los mismos que para una artística primaria y principalmente con que el líquido tenga aspecto problema obviamente el recuento con los nucleares sobre 90% o los cocitos sobre 50.000 también ayudan ya los cultivos obviamente no los tenemos en ese minuto y el gram la verdad que sale positivo en un porcentaje bajo de las veces respecto al tratamiento cuando se confirma acá o se sospecha en el fondo por el líquido articular lo que hay que hacer finalmente y la verdad que no hay discusión respecto a eso es un derivamiento astoscópico más tratamiento antibiótico ahora el tratamiento antibiótico tiene que iniciarse después de tomar las muestras para cultivos o sea lo primero que hay que hacer es meter al paciente a pabellón hacer la astroscopía y ahí tomar las muestras y después se inicia lo antibiótico porque la identificación del germen es importante el lavado debe ser extenso se debe remover todo el tejido necrótico y acá es súper importante ir directamente al injerto por tanto remover la cabeza de fibrina sobre el injerto y probar la tensión y vitalidad si el injerto no se ve viable o está suelto en el fondo o ya perdió la tensión lo que hay que hacer es remover el injerto y remover las fijaciones ya en el primer tiempo ahora ¿qué es un resultado favorable después de esto? y es que la disminución de los parámetros inflamatorios vayan disminuyendo y perdón y que la mejoría que haya una mejoría en los signos clínicos principalmente del dolor que vaya mejorando el rango articular y que vaya disminuyendo el derrama articular ahora ¿qué es lo que pasa si esto no ocurre? en el fondo si nosotros hacemos nuestro primer aseo y no ocurre hay que repetir el aseo ya un nuevo aseo articular artroscópico y la verdad que no hay una recomendación específica con evidencia de peso en el fondo de cuando se debe remover el injerto que se ve un injerto que se ve viable en el fondo porque ya vimos que un injerto que en el primer aseo uno lo ve no vital o lo ve suelto en el fondo sin tensión hay que sacarlo y las fijaciones también pero en estos casos que uno lo ve viable pero la infección no se controla hay como algunas recomendaciones de expertos que después de un tercer o cuarto aseo ya no es la pena y en el fondo la única forma de poder manejar la infección es sacando el injerto completo ahora por suerte la verdad que esto es infrecuente y la mayoría de las veces o sea el 85% de las veces nosotros somos capaces de preservar el injerto y ¿por qué es importante esto? porque se muestra claramente en distintos estudios que el preservar el injerto prácticamente iguala a los resultados clínicos a una cirugía primaria sin complicaciones en el fondo por tanto mientras que el sacarlo el retirar el injerto disminuye mucho los resultados clínicos por tanto acá es muy importante tratar de mantener el injerto y en nuestra serie también se demostró lo mismo que en el fondo la mantención del injerto implica score de listos mucho más más altos que no mantenerlo y también quedó remarcar acá como importante que en el fondo los que se pudo mantener fue los que se diagnosticó más tempranamente por tanto el diagnóstico precoz acá es fundamental y nos va a ayudar a poder mantener el injerto al final que es lo que queremos por tanto el mensaje para la casa respecto al manejo es que la artritis séptica por reconstrucción del ligamento cruzante es infrecuente y si se maneja al momento oportuno los resultados son mayoritariamente positivos principalmente respecto a la mantención del injerto que es lo importante acá que es fundamental sospecharlo clínicamente rápido en el fondo y tener un umbral bajo para hacer una artroséntesis porque el diagnóstico y tratamiento temprano son los que nos va a llevar a poder mantener el injerto y que esto es la revisión del injerto es lo fundamental para la obtención de mejores resultados químicos y muchas gracias muy bien excelente francisco la revisión excelentes conferencias hemos tenido vamos a comenzar el tema de las preguntas primero contestando por parte de ustedes las que se han hecho a través de la plataforma el doctor camilo hernández menciona que los reportes tempranos cuando se usa el tendón del cuárez se han mostrado muy buenos resultados y realmente en la literatura casi que la mayoría de las veces se comparan es hth con hamstring entonces la pregunta es para cada uno de ustedes que opinan del hq y si tienen alguna indicación especial para hacerlo comienza por francisco tendón cuárez y vital yo creo que un buen injerto ahora a mí me quedó la duda después del reporte de los daneses me quedó un poco la duda y creo que Alex lo mencionó cuando respondió escrito que ellos mostraron una tasa de revisiones del doble respecto a los injertos tanto discretiales como hth por tanto yo creo que por lo menos vale la pena esperar un poco porque la audiencia en este minuto es media controversial no está tan claro que sea mejor injerto o que sea equivalente en el fondo ahí está en controversia mi impresión Rodrigo si yo la verdad que no lo uso mucho lo uso para revisiones si hay unas publicaciones actuales que hablan muy bien a favor del cuadro de cipital personalmente lo que no me cierra mucho es la fijación del cuadro de cipital a diferencia del hth o del isquiotibial y personalmente lo uso para revisiones no como primaria Alex si opino lo mismo que dice el doctor Maestu creo que es un buen injerto pero por lo menos en mi experiencia basado también un poco en el registro de ANE que ahí le puse la referencia para que después lo puedan revisar también de manera crítica por lo menos en mis manos no lo ocupo de primera línea pero es un buen injerto lo que decía el doctor es que era importante enseñarle a los residentes o a los fellows también cómo cosechar este injerto y tenerlo como una herramienta absolutamente Ok, David Yo lo estoy usando exclusivamente en revisiones y en muy pocos casos hicimos una experiencia hace 15 años atrás en una serie de pacientes y en esta corte encontramos esencialmente que las cicatrices eran más grandes que tenían dolor anterior de rodilla y que hacían mucha atrofia muscular del cuádrice costaba mucho la rehabilitación posterior así que dejamos de usarlo como injerto primario y lo tenemos reservado esencialmente para revisiones Está como de moda aumentar los injertos con suturas de alta tensión tapes, etc. ¿Ustedes qué opinan de esa moda? ¿Ustedes creen que eso puede hacer diferencia? ¿También, Francisco? Pero aumentar en el fondo reconstrucciones o reparaciones? No, está hablando de reconstrucción usar los injertos agregarle al injerto el concepto del internal brace Sí, o sea que en el fondo mi impresión es que hay mucha presión de la industria por el uso del internal brace porque hay grupos específicos que son representantes de empresas y por ejemplo la clínica mayo Stuart y Levy que le ponen internal brace a todos y ellos muestran que supuestamente da mucha más estabilidad y que eventualmente podría diminuir el riesgo de falla ahora no impresiona que por lo menos en reconstrucciones sean necesarios ahora sí en reparaciones como dijo Alex yo creo que en reparaciones es fundamental pero en reconstrucciones yo creo que no o sea yo no lo uso y no lo usaría alguien tiene un concepto diferente los conferencistas ok hay una pregunta para David Alex 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 quiere decir algo ah disculpa disculpa yo para ligamento cruzado anterior te diría todavía no me convence para todos los casos pero el ligamento cruzado posterior me convence mucho porque en general en nuestras manos el ligamento tiende a perder un poquito de la tensión inicial que uno ve en el pabellón y lo ha empezado a usar de regla cruzado posterior con buenos resultados ahora son pocos casos todavía pero para que lo consideren digamos que podríamos concluir para la audiencia en términos generales que lo hizo énfasis Rodrigo lo hizo énfasis también David y es que no deberíamos desgastar tanto con el tema del injerto es decir en términos generales los injertos van muy similares aún los halos no irradiados porque digamos que la mala fama del halo se hizo porque eran irradiados pero si uno extrae el irradiado y digamos que los resultados son muy similares digamos en la población general para no hablar del problema que son los menores de 25 años pero ustedes estarían de acuerdo en que realmente no hay diferencia de acuerdo una pregunta alguno de ustedes ha hecho la opción de sacar el injerto de la pierna sana en cirugía monoligamentaria en cirugía cruzada David lo encuentro dramático y una aberración ahora lo digo así tan duramente porque yo tengo la opción de alo injerto yo sé que grupos médicos grupos de otros países que se yo no tienen la opción de alo injerto y bueno en lesiones ya no solamente ligamento cruzado anterior en lesiones multiligamentosas hay que buscar cualquier recurso injerto yo he tenido pacientes que los papás me han dicho oiga yo le dono mi injerto pero no lo hago no lo hago por principio porque creo que uno no debe no debe morbilizar o producir morbilidad en una rodilla en una extremidad normal esencialmente por eso David Rodrigo y Alex que estuvieron en Isaac un par de colegas asiáticos presentaron la vasta experiencia usando el LARS en Latinoamérica no tenemos mucha disponibilidad pero pareciera que los resultados de los LARS pues son muy diferentes a los injertos sintéticos que nos tocó usar en los 90 alguna consideración para para ese tipo de injertos alguna cabida alguna indicación Rodrigo David con respecto al contralateral opinó lo mismo que David lo mismo no uso internal brace no uso sintético me parece que la bibliografía habla muy mal de todo lo que es sintético así que siempre voy a lo a lo biológico esa mi consideración no lo tengo en cuenta no sé cuándo si llegue a ver trabajos que me están diciendo que tenemos resultados los empezaré a tener en cuenta pero por ahora no tengo nada en cuenta lo que es sintético David algo diferente de LARS solamente lo que he escuchado de los asiáticos y de algunos grupos franceses que los están usando últimamente con aparentemente buenos resultados pero a mí me tocó vivir la etapa de los de los de los de los de los de los claro de los de los de los y revisar era un desastre era una sinovitis gigante con túneles gigantes grandes etcétera de modo que yo creo que hay que dejar que decante un poco el tiempo para ver si lo que se dice no todo lo que se hace y no todo lo que se publica en Asia tiene una fuerte evidencia ni ciencia así que hay que tener cuidado con 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 eso en este momento para pasar al otro tema creo que el resumen es no hay diferencia en los injertos en términos generales es importante individualizar la cirugía es probable que haya casos especiales donde haya que usar un tipo de injerto sobre otro es 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 digamos que desde el punto de vista de la infección estadísticamente es un poquito más riesgoso usar hamstrings que con respecto al HTH y aunque eso es tendencia los internal brace en reconstrucción el estándar sigue siendo pues el injerto biológico con respecto a la infección le hicieron una pregunta el doctor Camilo Hernández para David pero es muy importante para todos porque pregunta si alguna vez ha tenido algún caso de mucormicosis como infección del cruzado anterior en la literatura está publicado el trabajo del italiano de que creo que son 14 casos de infección terribles son gérmenes que una vez en uno piensa la pregunta puntual para David y para Francisco es si teniendo en cuenta los resultados tan tan contundentes de ustedes usando la vancomicina ¿es la vancomicina eficiente para eso? Voy a dejar que responda Francisco sí es que primero yo no conozco en el país algún caso de mucormicosis entonces no sé si alguien bueno pasa porque a veces porque muchas infecciones no vienen solas hay un germen y hay otro germen esa fue una de las enseñanzas que yo algún día le escuché a Miguel Miguel cuando lo es es probable Francisco que sea un subregistro digamos un subdiagnóstico pero sí es que también nosotros nosotros por ejemplo porque en Argentina lo que comentaban y cuando me acuerdo de ese trabajo específico cuando lo presentaron comentaban que ellos lavan los artroscopios en el pabellón mismo con esta solución CIDEX no me acuerdo como se llama sí y que eso acá en Chile no se hace hace como 20 años o sea yo nunca lo alcanzo a ver y no se hace en ninguna parte o sea ni siquiera en ningún tipo de hospital acá en Chile y yo creo o sea en el fondo la verdad que no podría asegurar que sirve o no sirve porque eso acá yo creo que no existe y no sé si existe en algún lado y la verdad que ahí tengo la duda la verdad que no podría asegurarlo porque es una cosa que nosotros no o sea yo puedo asegurar que la vancomicina sirve para infecciones bacterianas en el fondo ya y principalmente por esta filoepidermis que son las las más típicas ya pero por hongos no tengo ningún no tengo idea Rodrigo por suerte no tuve yo personalmente ningún caso pero en Argentina hay reportados como 30 casos de hormicosis por suerte ya hace varios años que no tenemos ningún caso más se estudió mucho por qué venía inclusive vino gente de la Mayo Clinic para del Comité de Infecciones para investigar se movió a distintas provincias donde los casos eran más grandes que acá en Buenos Aires y la verdad que no pudieron comprobar nada si era por estilización si era por las puntas de shaver si era por los aires acondicionados por la forma de estilizar las cosas porque hubo lugares donde no sumergen absolutamente nada y también ahí tuvieron casos así que la verdad que quedó medio abierto no sé qué pasó pero hace ya un par de años que no tenemos ninguno más pero sí fue terrible fue terrible sobre el tema no lo mencionó Francisco porque no era su tema pero quisiera conocer el concepto de ustedes del injerto que se cae al piso cuál es la conducta que ustedes hacen David comienza tú Alex es una pregunta súper interesante porque en mi vida de traumatólogo de rodillas haciendo ligamento cruzado dos veces me han lanzado el ligamento uno un fellow que casi lo mato y otro incidentalmente mi arsenalera mi asistente bueno finalmente no pasó nada mayores y lo que hice fue tomar el otro injerto del mismo paciente en uno o sea si era el primero era un hueso tendón hueso le puse isquitibiales auto autólogos y a la segunda paciente le hice un halo injerto decidí hacerle un halo injerto y obviamente explicándole a la familia lo que haya pasado y todo el problema nosotros tenemos el recurso de halo injerto la verdad es que se describe el lavado como se llama del injerto que se ha contaminado pero yo trabajo en una clínica privada en que hay mucho problema con como se llama el departamento de infecciones y eso estoy seguro que no me dejarían hacerlo ¿hay alguien de ustedes que utiliza el protocolo de la limpieza y la reinserción de la pues de usar el mismo ¿alguno de ustedes? mira la literatura avala esa conducta o sea es una conducta válida yo tengo colegas que lo han hecho y que no han tenido infecciones después porque es como tan anecdótico pero son pocos casos Francisco hizo una encuesta al respecto en la sociedad chilena de cirugía de rodillas y hubo incluso un cirujano que como 3 o 4 veces se le había caído el injerto o sea tenía estos problemas de coordinación pero en general era aceptado también el protocolo de lavado Francisco no sé si tú te acordás más del estudio o sea decía que la mayoría no lo usaba o sea la mayoría prefería cambiar de injerto o sea esa era como la pero usaban el protocolo de la tendencia sí de lavado con suero fisiológico y clorexidina al fondo y era era lo que lo que lo que usaban que estaba basado en otro estudio en otro estudio que estaba publicado en la artroscopia de una persona de apellido izquierdo y usaban el mismo protocolo que en el fondo era era suero fisiológico y no me acuerdo exactamente de cuánta de cuánto cuánta pero era clorexidina jabonosa Fernando quería hablar sí lamentablemente yo he tenido la experiencia de que en una multilelementaria se nos cayó un injerto que era el injerto del HTH precisamente y no teníamos la opción de la lo injerto y no teníamos la opción de tomar de la otra rodilla contralateral entonces lo que tuvimos que hacer es hacer un lavado muy prolijo utilizamos también la clorexidina y utilizamos una sumersión de injertamicina y gracias a Dios ese paciente no se infectó pero creo que fue más suerte sí creo que el mensaje el mensaje es el que dice Alex existe protocolos en series de casos que muestran que se puede usar pero la tendencia en general de los colegas es la que ha mencionado David la que ha mencionado Francisco nos curamos por lo sano y y sacamos otro injerto utilizamos un halo hay colegas por ejemplo que han suspendido la cirugía le han hablado al familiar y vuelven porque son gente digamos que el consentimiento informado importa entonces no pueden sacar otro injerto etcétera etcétera pero creo que en términos reales es una conducta apropiada a Francisco puntualmente quería preguntarle la evidencia con respecto a cuando es la zona segura para revisar un paciente infectado del cruzado anterior o sea cuando hablo zona segura me refiero a tiempo valores de examen todo ese tipo de cosas y obviamente para todos la pregunta sí o sea de estar así 100% demostrado no está ya ahora hay que tener en cuenta varias cosas una que el porcentaje que se revisa es bajo ya porque en el fondo en el 85% se mantiene se mantiene el injerto entonces la mayoría de esas veces no se revisa y de ese porcentaje del 15% hay un porcentaje que también es no menor que nunca se termina revisando que no se le hace una segunda cirugía ahora en general lo que se recomienda es esperar por lo menos seis meses o sea esperar seis meses desde que terminó el tratamiento digamos así o sea el tratamiento normalmente dura por lo menos seis semanas de terapia antibiótica en general son terapia antibiótica endovenosa hasta que los parámetros inflamatorios se normalizan obviamente previo a aseos digamos si el aseo funcionó digámoslo así y después siguen hasta las seis semanas completando con antibióticos orales que supuestamente van dirigidos directamente al microorganismo y después de eso como que uno espera que la roya se mantenga sin infección hasta los seis meses y de ahí se revisa pero la verdad que son pocos casos los que se terminan revisando esa es la realidad bueno ¿alguno tiene algún concepto diferente al de Francisco en este aspecto? ok pasemos al tema de la reparación de Alex esta conferencia que ya se le había escuchado conozco la opinión de Rodrigo siento que David está un poquito más 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 del lado de que cuando existe la indicación lo hace también siento lo mismo con Francisco ¿creen ustedes que los reportes que hay inclusive ya en el doctor Di Felice en la ESCA en la revista de hace dos meses presentaron una revisión sistemática comparando el Sherman 1 reinsertado con cruzado con diferencias no diferencias estadísticas entonces ¿creen que como piensa Alex esto va a generar un poquito más de tendencia a la reparación? ¿el feeling de ustedes en el caso indicado? sí pienso totalmente pero todavía tenemos que esperar trabajos con más follow up más serios que nos avalen hacer la reparación yo entiendo que haciendo la reparación uno no hace túneles no hace mucho daño a la rodilla pero el paciente que uno hace una reparación y fracasa esa reparación psicológicamente es muy importante y todo el tiempo que se queda sin hacer deporte es muy importante yo creo que es un tema que cuando está indicado sí habría que hacerlo personalmente no empecé todavía con la reparación es como que me falta que me empujen un poquito más con trabajos más fuertes hoy ya Alex me mostró un trabajo de este año que yo no lo conocía así que yo creo que a futuro va a ser seguramente como dijo Alex lo del menisco salvemos el menisco salvemos el ligamento cruzado anterior David ¿qué opinas? 100% de acuerdo yo ya comencé a hacer reparaciones tengo algunos casos ya hechos pero son casos muy específicos Sherman 1 personas jóvenes adecuadas y conscientes de que puede fallar la técnica también yo creo que es una técnica más dentro del arsenal telapéutico que tenemos para enfrentar la lesión de ligamento cruzado anterior una técnica que tiene que ser bien hablada bien discutida con el paciente y creo que con lo que se está introduciendo desde el punto de vista tecnológico como el fiber tape o algún tipo de internal brace la cosa anda mejor perfecto o sea que en resumen para este tema hay digamos un acuerdo entre ustedes y en la literatura de que hay un espacio para casos selectos en la reparación aún con más seguridad utilizando un aumento sintético con internal brace todavía faltan más trabajos especialmente de nivel más sólido de evidencia pero es una tendencia definitiva gracias a que hay nuevas tecnologías nuevos implantes nuevas estructuras etcétera la conferencia la conferencia de Beto me encantó como la de ustedes Beto pues no él me escribió no ha podido entrar le mandé tres veces el link él está en una zona muy compleja pero Beto tiene una fortaleza grande porque pues como ustedes saben él tiene hace más de yo diría que Beto lleva 30 años con el de América cuando él era estudiante de medicina cuando el papá era el técnico y ellos han cambiado en los últimos tres años ellos nos han mostrado en la cara ese cambio y hoy son muchísimo más objetivos en el retorno realmente el 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 ortopedista tradicional no tiene tanto acceso no sé cómo pasa en Chile cómo pasa en Argentina cómo pasa en Bolivia pero no tiene tanto acceso a ese tipo de rehabilitación de campo y a ese tipo de test en términos generales aunque nosotros ya hicimos una revisión del tema y webinar etcétera incluido para ustedes cuáles son los los test o las pruebas más objetivas para decirle a un deportista que retorne comenzamos por Rodrigo y y Alex ahí yo creo que Ochoa lo presentó muy bien creo que primero la parte clínica o sea rodilla estable sin sinobitis sin dolor luego hay que hacer una evaluación la evaluación hay que ver de lo que es muscular sobre todo cuadros y viscotibiales después hay que hacer toda una evaluación de saltos de propriocepción eso se puede hacer fácilmente con una plataforma que no es muy costosa en Argentina no todos los hacen pero hay varios quinesiólogos ya que te evalúan el paciente antes del alta con cinco puntos o sea ven la fuerza muscular ven lo que es equilibrio ven el tema de salto unipolar y bipolar y por último la carrera con eso y con un examen físico adecuado yo creo que es suficiente para el alta como dijo Beto nunca antes del octavo mes nunca 8 9 10 cuando esté correctamente rehabilitado y conocerá el alta un colega un colega amigo me mandó un día un video de un futbolista profesional de alta competencia argentino que jugaba en España mostrándome las pruebas que ustedes le vieron a este futbolista de la América 14 meses después claro que era una lesión aislada la de este paciente le hicieron una reconstrucción de cruzado más anterolateral y a los 2 meses era sorprendentemente hacía lo mismo que hacía esta persona de 14 meses la pregunta les digo es si ustedes tienen un paciente habiéndoles usado un halo o un auto que antes de los digamos que a los 3 meses el tipo está o digamos a los 6 meses para no ponerlo tan complejo tiene todo superado ya hizo el retorno ya está en todas las pruebas las ha superado ustedes son los jefes del departamento médico tiene 6 meses el paciente le dice tan yo ya estoy perfecto viene el técnico y les dice mire este tipo está perfecto masa muscular propriocepción giros alta ¿qué hacen ustedes en ese caso? Alex 6 meses 6 meses llega el entrenador y me dice ya el tipo está top está top tú le haces las pruebas cae super bien pruebas de fuerza estabilidad el hop test perfecto o sea está descrestante le dice doctor Beisman ¿qué hacemos? sí lo que pasa es que tú con las pruebas funcionales puedes ir desde un espectro entre comillas más amateur en que por ejemplo yo a mis pacientes los evalúo en la consulta y les hago saltos monopodales en la consulta para ver de manera muy subjetiva y muy gruesa cómo está la potencia cómo está la propriocepción hasta test ya mucho más avanzado y que requieren también de una infraestructura muy específica como por ejemplo evaluaciones 2D o 3D entonces supongamos que es un profesional y que tengo todo el pot porrío de evaluaciones completa entonces lleva 6 meses entonces yo lo que converso con el futbolista y con su entrenador le explico que en el fondo el riesgo de rerotura del ligamento cruzado anterior es mayor antes de los 9 meses del retorno deportivo independiente de los test funcionales pero que obviamente que si tenemos el aval de toda esta evaluación funcional y también psicológica idealmente entonces y si ellos asumen el riesgo yo le doy mi idea para que vuelva a jugar ahora sabiendo que antes de los 9 meses el riesgo de rerotura es mayor David yo haría el siguiente alcance si es un paciente deportista de elite jugador de fútbol profesional y a los 6 primero el retorno al deporte el rey arturo tienes al rey arturo lo operaste y tal y el man está feliz a los 4 meses hacía todo a los 6 meses está con todas las pruebas perfecto si acuerde que uno toma un montón de medidas pero le voy a dar importancia a dos cosas uno le voy a dar importancia al limb index symmetry o sea lo tiene súper bien claro si si este profesional apunta un 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 índice de simetría de la extremidad 100% o sea 99,9% le doy el check y lo otro con un con un criterio psicológico importante ¿por qué? porque puede ser que él esté apurando la salida por distintos motivos de modo que sería bueno chequear la parte psicológica también digamos tiene el el miedo superado la prueba psicológica la pasó el test famoso lo mando lo mando incluso aunque tenga 5 meses a jugar porque te insisto hoy día el tiempo no se considera un factor importante en toma de decisiones de cuándo mandas al paciente Rodrigo ¿estás de acuerdo con esto? ¿y Francisco? totalmente el tiempo y la resonancia no son para tener en cuenta para el alta de acuerdo con David y Alex ¿alguno de Fernando Cristian estaría igual pensando lo mismo? Sí yo opino que yo opino que si realmente si el si el paciente el tiempo no importa en el sentido de que la capacidad física psicológica del del futbolista va a ser completa podríamos mandarlo antes pero normalmente hay que hablar muy claro con el paciente a todo nivel porque sabemos que la ruptura es alta opino como Alex pues yo avisaría hablaría mucho con él para tener en cuenta eso porque el rato que vuelva a tener una ruptura una ruptura y volver a entrar un proceso de otros 8 o 10 meses es muy complicado entonces yo creo que la información al paciente es básica estoy totalmente de acuerdo con Rodrigo que la resonancia y el tiempo no es lo que nos da el parámetro del alta deportiva sino la capacidad física psicológica y de estabilidad de esa rodilla y hablarlo muy bien porque el riesgo de ruptura es alto entonces creo que no ha habido ningún paciente que haya tenido que haya estado 6 meses tan al 100% pero sí yo creo que puede haber el caso digamos que en la época de los 80 y 90 esa era la regla los 6 meses ¿sí? sí hoy como tenemos la posibilidad de evaluar mejor los pacientes seguramente encontramos más déficit a los 6 meses pero puse ese caso a raíz del paciente que me del video que me mandó el colega quería preguntarles a ustedes quitemos el futbolista o el deportista élite profesional que tiene otras motivaciones hablemos del paciente que vemos en el 99% nuestros constructores ¿cuál es el consejo médico que ustedes le dan al paciente y a la familia en un paciente que tiene 20 años y se le rompió el cruzado anterior y además tiene una lesión meniscal ustedes lo van a operar o lo operaron le hicieron la reconstrucción quedaron súper satisfechos reparación meniscal y el paciente les pregunta ¿puedo volver a jugar? ¿hoy qué hacen ustedes? quiero preguntarle comencemos por Francisco que es el más joven después Alex Rodri y Dele yo en el último tiempo como que cambió un poco la idea con los menores sobre todo los menores de 20 años y tengo la impresión de que esos específicamente hay que decirles sobre todo los amater en el fondo hay que decirles un año como que en el fondo hay que darle tiempo muy largo de recuperación tú le dices que vuelva a jugar su fútbol pero después un año Alex yo a los jugadores amater jóvenes o más viejos les explico que hay buenas posibilidades de que vuelvan al fútbol de manera amater pero que va a depender más de ellos que de mí y que lo que sí nunca va a ser antes de los nueve meses post-op y que si a los nueve meses ellos no han completado una rehabilitación adecuada medido con parámetros funcionales como los que estábamos conversando previamente yo no les voy a autorizar el retorno al fútbol y si eso toma 12 meses 14 meses 18 meses es responsabilidad de ellos si ellos no completan la rehabilitación yo no les voy a dar luz verde para el retorno al fútbol Rodri si pienso lo mismo que Alex exactamente pacientes de esa edad trató de hacerle HTH y la una alemar si son deportistas de pivot como fútbol y rugby pero pienso lo mismo que Alex y David ¿alguno de ustedes le dicen le aconsejo no vuelva a jugar? mira entre más viejo uno se pone más cauto entre más viejo más zorro que a mí me pasa como a ti sí y tú eres mayor que yo está perfecto cuidado pongan en la encuesta quién es mayor ahorita vamos a primeras edades oye yo a los pacientes jóvenes les digo primero usted tiene un 30-40% de posibilidades de no volver a jugar fútbol según lo que dice la literatura segundo nunca antes de un año y tercero siempre bajo ciertos estrictos parámetros objetivos y subjetivos que vamos a medir eso es lo que le digo o sea no le dices no pero le adviertes todos los temas ok qué nos falta la última pregunta porque nos hemos extendido qué creen ustedes que nos falta para disminuir la incidencia de artrosis asumiendo de que la artrosis post es multifactorial en qué podríamos nosotros mejorar para disminuir la artrosis como cirujanos ¿no? ¿en qué gesto? ¿en qué en qué tema? ¿creen ustedes? yo diría que reparar más meniscos al final al final el cruzado puro la tasa de artrosis no es tan terrible al final el problema son los meniscos digamos que vamos a quitar Francisco para quitar el tema el sesgo del menisco y de la lesión contral hablemos del paciente por supuesto que es más frecuente el que tiene todo ese combo pero la ruptura del cruzado y la presentación de la artritis postraumática se da también en la reconstrucción aislada siempre es un poquito de las reconstrucciones anatómicas y en eso hasta ahora el doctor Fuba acaba de sacar un artículo con el doctor Musaje que mencionan a 10 años que sí es cierto pero la realidad es otra ¿qué creen ustedes que nos falta? Es muy buena pregunta la verdad que no lo sé hay algunos trabajos que hablan también que la artrosis post LSA a veces no tiene que ver con que lo operemos o no lo operemos algunos trabajos hablan que el bone brush ese edema tan grande que tiene el paciente en la lesión aguda tiene mucho que ver en el futuro de la hemeostasis de la rodilla de la artrosis pero sí la verdad que no sé qué podríamos hacer para mejorarlo va a venir todo por el tema de la biología me imagino yo David y Alex yo lo que yo lo que he estado leyendo últimamente y un tema que me ha interesado mucho y alguna vez estudiamos hace como por lo menos 10 años atrás es acerca del uso de biomarcadores y proteínas de degradación después de una reconstrucción del ligamento cruzado anterior yo creo que ahí está un poco la clave el día que sepamos que las metaloproteinazas las interleuquinas y algunos biomarcadores de degradación del cartílago como la hay varios entre otros no los voy a explicar acá están aumentando en el paciente y podamos hacer un seguimiento de los pacientes probablemente vamos a poder de alguna manera ponerle atajo a esto ya por otro lado hoy día también hay investigación en ciertas proteínas y enzimas que inhibirían esos procesos inflamatorios primarios que ocurren antes de que ocurra el fenómeno astróxico así que yo creo que por ese lado va más bien la investigación porque ya estamos más bioquímica más enzimática que exigna exactamente esa es la idea Alex mira cuando fuimos a un traveling fellow con mi querido Godfather que está aquí al lado el doctor Maestu el año 2009 estuvimos en Pittsburgh y Connie Chow que era el brazo derecho de Freddy Fu en la parte de investigación en cartílago tenía un laboratorio de más de 10 millones de dólares porque siempre sacaba los números que se yo y estaba llevando una línea de investigación también al respecto la duda es que mucha de ese daño condral que se ve después de la rotura del ligamento probablemente tiene que ver con el bone bruise inicial con el traumatismo inicial y lo que está claro desde el punto de vista epidemiológico no tengo ni una duda es que la artrosis tiene directa relación con la preservación o no de los meniscos por lo tanto si bien lo que dice David esto del fondo la degradación condral que se produce desde el minuto mismo del traumatismo de la lesión y que si es que queremos manejar ese factor va a tener que ser con un mediante de tratamientos biológicos que todavía están en estudio y que con y show con todo su laboratorio en el fondo espectacular todavía no han sido capaces de desarrollarlo entonces no prefiero no angustiarme todavía con esa línea y concuerdo con Francisco que si lo que está claro y que como cirujanos podemos en el fondo incidir es en intentar preservar menisco digamos y reconocer las roturas especiales tipo RAM las lesiones de raíz etcétera que sabemos que pueden ser catastróficas para el cartílago y que pueden ser de manejo quirúrgico relativamente simple si lo detectamos ok bueno llevamos dos horas y quince Cristian Fernando la verdad fluye mucho preguntarles y de la manera como ustedes contestan creo que se abordaron todos los temas del webinar muy contentos de escucharlos tremendas conferencias Cristian le doy la palabra y a Fernando si muchas gracias creo que el nivel de conferencia ha sido altísimo creo que hemos podido compartir dos horas y creo que podríamos hablar una hora más y nos traemos unos vinos acá y nos abrimos otro vino pero realmente estamos festejando como sociedad paseña ortopedia y traumatología y la Bameda aquí en La Paz estamos festejando nuestro día patrio con grandes amigos con colegas que todavía tenemos 50 participantes hemos llegado casi 80 entonces están aguantando ahí firmes porque realmente es un tema apasionante para todos nosotros y quiero agradecerles muchísimo a todos ustedes su tiempo porque están dando de su tiempo para nosotros para poder aprender más entre todos y nada felicitar a Fernando Bacarreza que es el que ha armado el panel de expertos increíble quiero agradecerles quiero realmente felicitarlos cuídense mucho en esta época tan difícil y bueno un abrazo a mi Bolivia querida y que seamos libres de todo esto de pandemia y de bloqueos pero ya vamos a mejorar entonces quiero quiero mandarles un abrazo a todos ustedes Moscú increíble felicitarte por todo y lo del SLAR también y a todos y bueno no sé Fernando alguna palabra más quieras decir bueno la verdad que agradecer por la predisposición de siempre los profesores nuestros y a Alex y Francisco que se vienen sumando como nuevos profesores vamos a hacer un simposio en septiembre de ligamento cruzado posterior así que también los vamos a convocar para que por favor estén presentes y que nos puedan ayudar y enseñar esta patología que es tan hermosa que es la rodilla muchas gracias de tu corazón Mosco realmente brillante la forma en que puedes manejar estos monstruos de la traumatología muchas gracias y un abrazo muy fraterno si solo Fernando de invitarlos el 13 de agosto y 20 de agosto a los les gusta la rodilla 13, 20 y 27 tenemos tres webinar con SLAR artrosis en el paciente joven después osteotomías en inestabilidad de rodilla y por último todo un update de menisco así que todos totalmente invitados a su debido tiempo les va a llegar la invitación a todos los conferencistas fabuloso muchas gracias a Cristian Fernando al presidente de la sociedad oliviana gracias gracias por esta oportunidad un abrazo para que puedan inscribirse gracias amigos gracias chau